Hola, hola. Buenas noches a todos. Déjenme ver que me aparezcan aquí las personas conectadas. Avísenme si ya estamos en vivo, por favor. Hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal A Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy, como ya saben, que anunciamos esta charla y como lo pueden ver aquí en pantalla, está conmigo Donato Martínez Montalvo del canal La Historia No Contada. Donato, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en este espacio dedicado a la divulgación de las ciencias bíblicas. De antemano, una gran disculpa por la voz que andábamos ya dando las últimas, pero con mucho amor, con mucho entusiasmo, el estar presente delante de ustedes. Algunos tal vez ya me conozcan por causa del canal, algunos tal vez no, pero nuestra intención es compartir algo de productividad, algo que sirva para la construcción de nuestras propias personas. Así que espero que esta noche sea una gran noche para todos y que podamos aprender juntos varias cosas al respecto de la maravilla de las ciencias bíblicas. Así es. Voy a saludar un poquito a los que están en el chat, Donato, dame chance. Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a ver. Dice, bueno, aquí puso alguien por dos, no sé qué se refiere. Nos saluda Alonso del canal Indagando en la Vida. Dice, excelente, queridos amigos, aquí sé que sí voy a compartir con Carlita. Lo que pasa es que está el otro canal de Investigando la Historia y también tiene transmisión hoy a la misma hora, pero no, fue sin querer la comprensión. Gracias. Dice, par CRM, bendiciones, gracias. Gracias. Paul GR, saludos a Donato, felicidades y muchas más de estas. Gracias. Excelente invitada, Norma. Yo he aprendido mucho de Donato hace años atrás. Fue el primero que me dijo que Moloc era el mismo Yahvé y otros descubrimientos más. Ok. Miriam Riz, que es miembro del canal. Dicen mis hermanos, díganme si ya empezó. Pues ya acabamos de empezar ahorita en este momento, Miriam Riz. Y este José. Bueno, es que creo que estos mensajes fueron antes de que iniciara la transmisión. O sea, pues acá estamos para escucharlos de Andrés de Torá en el Yardén. Ya llegó también Max, que es miembro del canal. Salón, buenas noches desde Lima, Perú. Un saludo cordial, Norma Lina, de tu invitado, Donato Martínez. Saludos a todos. Mario Galil, saludos cordiales desde Guatemala. Seguro muchos van a ser de tus suscriptores que ya conozcas, ¿no? Espero que vengan muchos también de tu canal, a que quieras saludar. Saludos de San Diego, dice José Rivera. Saluditos, bienvenidos. Saludos, aquí también está. Sí, estamos en vivo. Saludos, familia. Saludos, mis queridos hermanos. Saludos, Norma Lina, de tu invitado. Saludos. Saludos desde Jalisco, México. Norma y Donato, gracias por su trabajo. ¿Cómo se llama el canal del profesor? Hace tiempo miré un video del Dios, del Dios Él y al Dios Yahvé. Tu canal, dilo si quieres tú, Donato, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. El canal se llama La Historia No Contada de la Biblia. La Historia No Contada de la Biblia. Permíteme. Sí. A ver, dice aquí, paz de Dios, el Padre para todos los otros. ¿Cuál va a ser el tema? El tema, pues, ya aquí está en la descripción, si no, ahorita también lo voy a poner en un banner. Vamos a hablar sobre las raíces hebreas, porque Donato, me sorprendió, bueno, ahorita doy un contexto de lo que pasó. Me tocó ver a Donato en un video del canal de Alonso, de Indagando en la Biblia, y resulta que en los comentarios alguien mencionó que había conocido a Donato hace mucho tiempo en una congregación de raíces hebreas, y yo me saqué de onda. Como, o sea, él salió de ahí, y me puse en contacto con Donato porque yo quería conocer, o más bien ya tenía tiempo pensando en algún invitado donde hablásemos sobre este movimiento de raíces hebreas, y cómo fue el paso hacia lo que conocemos como las ciencias bíblicas, porque ya me ha tocado comentarles a ustedes que yo también, de cierta forma, estuve en ese movimiento, aunque nunca estuve en una congregación, ni pertenecí como tal a un movimiento, sí estuve estudiando esa perspectiva, y terminé, pues, ya más o menos en lo que estoy ahorita, que no sé cómo definirlo, ¿verdad? Entonces ya tenía tiempo, y pude ver eso de Donato, y dije, no, perfecto, voy a invitarlo a él, entonces vamos a hablar sobre eso. A ver, dice, Jazmín, bendiciones para ambos. Perdón, Sammy, Sam dice, la historia no cuenta de la Biblia, así es, a mí me faltó hace rato decir esto, ¿no?, de la Biblia. Gracias y bendiciones, los sigo desde hace muchos años, buen canal. Sí, fíjense que yo a raíz de eso, del video de Alonso, conocí el canal de Donato, y pues ya me suscribí, porque la verdad no me había tocado verlo, hasta que lo invitó. Donato, ya me di cuenta que muchos sí lo conocen, o sea, ya tiene muchos años. ¿Cuánto tiempo tienes con tu canal, Donato? Como siete años, más o menos, desde la religión hasta ahora, como siete años, más o menos, aproximadamente, sí. Desde que estabas en la Reyes, se abre hasta en ese canal. Sí, en ese momento se abrió el canal, como un canal religioso, de raíces hebreas, y ya posteriormente dimos el salto a las ciencias bíblicas, y pues el mismo canal, nada más cambiamos el nombre por cuestiones, ¿no?, que sí nos comentaban, bajamos todos los videos de religión, eran muchos, los bajamos todos, y así fue una como transformación a las ciencias bíblicas. Los hubieras dejado, de todas formas, ¿no? Que nos cuente un poquito de quién eres, y, pues sí, ¿cómo empezó tu vida en la religión como tal? No tanto en ti como en la religión, pero en tu proceso espiritual, vamos. ¿Cómo empezó? Claro que sí, con mucho gusto. Pues nada, un saludo afectuoso a todos los presentes en esta noche, de antemano. Y, pues, la realidad es que nosotros, desde pequeños, éramos cristianos evangélicos. Mis padres, cuando éramos pequeños, yo de recién nacido, eran cristianos adventistas, ¿no?, del séptimo día. Entonces, posteriormente saltaron a otra congregación que tenía un poquito de tintes judíos, se llamaba Iglesia del Judaísmo del Nuevo Testamento, así se llamaba. Y guardaban fiestas, pero al estilo cristiano, Sukkot, Pentecostés, Pascua, usaban talit a veces, a veces usaban kipa, danzaban. Y ese era como el prototipo de lo que hoy es Raíces Hebreas, pero dentro del cristianismo. Y ahí crecimos como niños, ahí conocimos el cristianismo, en parte la Biblia y todo ello. Posteriormente, ya en una etapa más grande, nos separamos como hermanos, decidimos irnos por nuestro camino y dejar al 100% la religión. Ya a partir de los 20 años es cuando yo decido volver a la religión por propia cuenta. Actualmente tengo 37.9, porque en el lunes cumplo años, entonces estoy así, ¿no?, casi a los 38, digamos, ya redondeando. Pues a los 20 años, hace 18 años, yo decido por voluntad propia, mis padres ya no iban a ningún lugar, volver a tomar una Biblia que estaba en mi casa, toda empolvada, empecé a leerla a escondidas en mi cuarto solo, empecé a ver todos los temas que están hasta atrás de cada Biblia y empecé a aprender a leer la Biblia. Posteriormente busqué un lugar donde acudir dentro del cristianismo, que era lo que yo conocía, lo que yo había aprendido desde pequeño, y entonces ahí empecé a congregarme. Era una iglesia de la prosperidad. Entonces, cuando empecé a estudiar más y más y más, me di cuenta que no era lo que yo quería. Me empezó a gustar mucho la escatología, y dentro de la escatología vi un video de un hombre hablando sobre las fiestas de Dios, las fiestas bíblicas y la escatología, y cómo las fiestas se cumplían en el regreso, en el nacimiento, vida y muerte de Cristo, o del Mesías. Y eso me llamó bastante la atención, porque a mí me encantaba la escatología. Entonces, entendía que necesitaba conocer judaísmo para entender escatología. Y entonces, cuando empecé a estudiar mucho escatología, y dentro de ese proceso conocí a una congregación acá en Tehuacán, Puebla, erradicada acá, en Tehuacán, Puebla todavía, que empezaba con esos tintes judíos, donde empezaba a enseñar las fiestas, como yo lo había conocido de niño, solamente que más en forma, un poquito más estricto. Y empezaban con ese cambio de nombre de Jesús a Yahshua, o Yahshua, y así. Y entonces me llamó bastante la atención, porque a mí me gustaba mucho eso. Y me quedé ahí, me quedé ahí, estamos hablando como, no sé, el año 2006, algo así. Yo tenía 22 años, y es entonces cuando empecé a adentrarme en ese mundo que no sabía qué eran las raíces hebreas. Para ese tiempo, el Internet todavía no estaba tan desarrollado como ahora. Era poco contenido dentro de Internet. La mayoría del aprendizaje lo hacíamos a través de libros. En ese tiempo, conseguí los libros del doctor Damben Abraham, físicos, nada de PDF, todo era físico. Y de hecho, algo muy curioso, yo los conseguí en fotocopia, y todavía los tengo, no los conseguí en original. Y ahí venía toda esa información, ¿no?, de las fiestas. Hacía unos folletitos del doctor Damben sobre el misterio de Sucó, del misterio de John Teruá. Yo creo que muchos escucharon eso, o alguna vez lo leyeron. Empezaba con libros como Mesianismo, Voz Profética, Oerejía, Las raíces judías del cristianismo, y todo ese tipo de temas que a mí me atraparon. Y empecé a aprender bastante, y sin exagerar, sin jactancia, por encima de los que estaban en esa congregación, porque no leían. Y esa era la diferencia, ¿no?, entre leer o quedarse ahí. Y entonces ellos se quedaban solamente con lo básico, y yo empecé a leer un poquito más. Después me metí al judaísmo, bueno, me metí al estudio del judaísmo, ¿no?, al judaísmo, y empecé a conseguir literatura judía, toda física. Eran libros que en ese tiempo costaba conseguir, tanto físicos como económicamente, porque eran libros muy caros. Pero, pues, como amábamos este conocimiento, buscamos conseguirlos. Todavía tengo muchos, apenas enseñé uno que tengo desde hace 15 años. Ya está hasta dañado, pero ahí está ese libro desde hace 15 años sobre Rashid, sobre Rambam, empezar a conocer la teología judía, la teología rabínica, las interpretaciones rabínicas. Y ahí fue otro mundo que se me abrió, de un mundo cristiano, escatológico, a un mundo judío, donde ya te llevaban milenios avanzados a las raíces hebreas. Y entonces me empezó a atrapar eso, ¿no?, por cuestiones del destino. Yo salgo de esa congregación en donde estaba después de más de 10 años de ser congregante. Ahí es donde empecé a enseñar, primero a los niños. Empecé con una escolita, me mandaron como maestro de niños. Ahí aprendí a hacer temas y, posteriormente, me dijeron, ahora vas a enseñar, ¿no?, frente al público. Todavía no había internet ni transmisiones en vivo. Y frente a las personas físicas, di mi primer tema, les gustó mucho y así es como me pusieron ya como de base a enseñar dentro de esa congregación. Estuve más de 10 años enseñando dentro de esa congregación, de una u otra manera. Y, posteriormente, por cuestiones del destino, salgo de ese lugar, por no decir otra cosa, porque no fue una salida voluntaria. Y entonces... ¿Qué salieron? Exacto, esa es la palabra. Muchos saben a qué me refiero. Y entonces, pues, me quedo solo, solo, totalmente solo. Y empecé a estudiar, por mi cuenta, de por sí me gustaba estudiar. Empecé a conocer más maestros. En ese tiempo ya se empezaba a divulgar un poco más el internet, el conocimiento, empecé a bajar libros, todo ese mundo. Me quedé solo como dos años, prácticamente, o tal vez más, totalmente solo, guardando Shabbat y todo ese tipo de festividades en casa. Y es entonces cuando muchas personas que también son sacadas no voluntariamente, pues, empiezan a decir, pues, vamos a reunirnos. Tú sabes enseñar. Vamos a reunirnos y vamos a guardar Shabbat. Y tú nos enseñas. Y, pues, sabía que tenía que hacerlo. Era como una misión que yo sentía que tenía que hacer en ese tiempo. Tal vez no era así, pero yo lo sentía. Y empecé a juntar medios económicos por mi propia cuenta. Desde cero yo, y para rentar un local, para comprar sillas o rentarlas, para comprar mesas, para celebrar las festividades, para conseguir un Sefer Torá, para todo eso. Y así empezamos. Hay gente que se unió a nosotros al principio, después se fue. Y la sorpresa fue que la primera fiesta que guardamos, había 70 personas ahí en ese lugar. Y entonces yo sabía que era algo que tenía que hacer. Seguí haciéndolo, después renté un lugar. Y nos metimos al internet para ayudar a gente que estaba fuera de Tehuacán, de donde nosotros radicamos. Y ahí es donde vino la magia, por decirlo así. Porque el internet fue algo que me conectó desde el principio. Conocí a muchas personas muy buenas de toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, que nos apoyaron para lograr este sueño. Tuvimos una congregación física durante años acá en Tehuacán. Tuvimos congregaciones en otras partes, fuera de Tehuacán. Yo era el encargado de ellas. Yo viajaba en el país enseñando y a través de internet. No recuerdo exactamente los años que estuvimos como líderes. Yo nunca me hice llamar pastor ni roé. Yo simplemente les llamaba por mi nombre. Llámame mi nombre y se acabó. Yo no soy un pastor. Pero estoy aquí buscando ayudarte para que no dejes en ese tiempo la fe. Y pues hubo magia, hubo muchas cosas muy benéficas. Mucha gente que en ese tiempo nos acogió, nos arropó de muchas formas. Y fue un proyecto maravilloso conocido como Comunidad Edsheim. Pero en ese proceso de estudio que nunca me quedé quieto, empecé a estudiar sin saber los libros del doctor Antonio Piñero para el Nuevo Testamento. Y sin saber que eso eran ciencias bíblicas. Sí, con toda confianza. Dime, Carlita. Antes de que desiste salto al siguiente tema. ¿Qué fue lo que a ti principalmente te atrajo, o lo que te atrapó más, de dejar el cristianismo al paso de estas llamadas raíces hebreas? Que era un conocimiento más excelso. Que era un conocimiento más firme. Un conocimiento más purificado, más erudito. Los rabaninos, los rabanín, pues manejan el hebreo, el arameo, el griego. Y buscan una excelencia en esa interpretación. Para mí tienen un nivel de fe más alto que el cristianismo por todo lo que han pasado. Y entonces me llamó mucho la atención eso. Que empezaban a enseñar la Biblia, ¿no? Con el típico mensaje dominguero cristiano sin ofender. De que bueno, Jesús quiere esto. Y Jesús multiplicó los panes. Y cosas muy básicas que yo escuché durante años. Llegaba un mundo de conocimiento. Que eso siempre me ha atrapado el conocimiento. Y es entonces cuando llegaban los rabaninos, rabinos. Y te empezaban a explicar cosas que en la vida habías escuchado. Donde te empezaban a desglosar la Biblia, las palabras, la gematría, etcétera. Los códigos bíblicos. Y te los empezaban a desglosar. Leía la interpretación de los rabinos. Y me quedaba simplemente sin habla. No miento, por eso me lastimé la vista. Yo no necesito aumento, sino que por leer tanto de madrugada a la luz, literalmente de las velas. A veces me la dañé la vista y ahora no soporto la luz. Por eso uso los lentes, ¿no? No necesito aumento realmente. Pero fue por eso que me atrapó las interpretaciones de los rabinos. Empecé a descargar material gratuito que ellos tenían en internet a través de una página llamada Shentop. Y empecé a descargar sus versiones de la Torah y sus explicaciones a la Torah con fonética, hebreo. Una maravilla. Y para mí fue abrir otro mundo. Un mundo magnífico donde estábamos descubriendo cosas que nunca habíamos conocido. Y que era un conocimiento, además de nuevo, un conocimiento mejor que el que yo había visto en el cristianismo. Ok. Sí, yo les he comentado aquí a los suscriptores en algunos lives que he tenido sobre mi testimonio. Y les comenté también eso, ¿no? De que de cierta forma dejé el cristianismo. Porque te atrapa, ¿no? Esto de las raíces de verdad. O sea, muchos ahora, sobre todo gente cristiana, le hace mucho menosprecio al movimiento como tal. O sea, tú sabes que son los herejes judaizantes. De hecho, tuve que quitar la publicación, no por el comentario que dejaron, sino por el que platicamos tú y yo aparte. Pero habían dejado un comentario de que los de las raíces hebreas eran los perros, que decía Pablo. Y se me hizo como un poquito agresivo porque, pues sí, o sea, pueden decir, sí, ok, no son cristianos, no forman parte del cristianismo. Sí, es cierto. Y son herejes al cristianismo. Sí, es cierto. Pero, no sé, o sea, como que sienten ese menosprecio, ese odio. Antisemitismo, antisemitismo. Cristianos odiando, ¿eh? Qué raro. Muy raro. Hace poco me dijeron de cosas a través de internet, pero no toman poco, pero sí, es bastante, bastante común. Pues el odio, ¿no? No entre todos, obviamente, los cristianos, pero es bastante común. Y el antisemitismo, perdón, que también dentro de eso tratan las raíces hebreas, de por qué se separa el cristianismo de su origen. Viene a través del antisemitismo romano, ¿no? De negar todo lo judío, de negar que Jesús es judío. Yo, como platicaba hace poco, con una persona que me preguntaba sobre mi vida, sobre lo que le enseñaba. Y, pues, es cristiana. Entonces, me decía, bueno, de las cosas que le decía es que Jesús no fue cristiano. Y se quedó así como las seis. No, es que Jesús no fue cristiano. Jesús iba a la sinagoga el sábado. Y no tenía nada de lo que tú hay prácticas. Créeme, Jesús no es cristiano. No era cristiano Jesús. Y se quedan las seis porque nunca han entendido esa visión de las cosas. Y el antisemitismo, que fue, que el antisemitismo es igual a odio a los judíos o a los semitas o judiofobia, es una forma en que los padres de la iglesia hicieron que el creyente se separara de las raíces judías de su fe. Y las raíces hebreas, una de las cosas buenas que hace es devolver al creyente a su origen, a un cristianismo primitivo, a un protocristianismo y a un cristianismo primitivo, donde entienden el origen de la fe de Jesús, su gran, obviamente, héroe, su gran mesías, a Pablo, que fue un judío de nacimiento circuncidado al octavo día, como todo judío, y así sucesivamente. Yo creo que es una de las aportaciones buenas de las raíces hebreas. Se quedaron a medias, para mi gusto, pero aportaron bastante novedad al creyente que tenía ya ideas preconcebidas. Claro. Sí, o sea, yo precisamente es lo que quiero que vayamos viendo, estos claroscuros, ¿no?, del movimiento como tal, y que no todo es tan oscuro como muchas veces lo vemos, ni tampoco todo es tan, ¡uh, la maravilla aquí! ¿Por qué no? Tú mismo eres un sobreviviente de todo eso. Déjamelo en los comentarios que nos van dejando. Sí, claro que sí. Dice Óscar Guillén, saludos a Biblia en Contexto y Donato, su invitado. Aquí está Natán, dice, saludos, profe Donato, ya lleva a los rebeldes en el nombre, el gran obispo Donato, rival de Agustín. No sabía eso, ¿eh? No sabía ese dato, nunca lo había escuchado. Qué bueno, buena aportación. Saludos, Cogoto 77. Saludos, felicidades. Felicidades, Donato, el eterno te bendiga. Muchas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Aquí está también, ya llegó Gladys, que es miembro del canal. Aquí dice, Yahoshua Hamashia, del nombre, ¿no? Sí. Saludos de Santa Marta, Colombia. Raíces hebreas, enseñan que si no eres israelita no tienes salvación. Sí. Pero no todos, es que como ahí vemos como que, no sé, la verdad yo no conozco la historia como tal de todas las raíces, la verdad es cómo llegaron a México, pero sí me doy cuenta que tienen sus denominaciones, como el israelismo normal, tiene sus denominaciones. Entonces, no todos creen realmente eso, sino que hablan de este Israel verdadero, ¿no? Lo que decía de alguna forma Pablo. Sí, así es. Ah, esos buenos tiempos sin webcam, de lo que hablabas de cuando no había internet. Dice Vicente Araiza, saludos cordiales desde República Dominicana, Dominicana, perdón. Saludos, las ciencias bíblicas niegan a Jesús, las ciencias manipulan información para engañar. A ver, dice Renovilla. Las ciencias bíblicas manipulan información para engañar al cristiano. A ver, ahorita vemos eso. Dice Talmig Max, dice, guau, que su testimonio es tremendo. No, y no lo está diciendo completo Max, ¿por qué? Porque a usas de seguridad nacional. Sí, porque queremos ir con un canal, por eso. Si no, nos los tumban. Dice, el antijudaísmo es producto natural, tristemente, de la crisis de identidad del cristianismo primitivo, que es en esencia una religión renegada. Sí. Ahorita que lo menciona Natán, esa palabra de la crisis de identidad, hay un video que es de los más populares de las raíces hebreas, del pastor Jim Staley, que se llama así, crisis de identidad, ¿no? Sí. Y habla de esto, ¿no? De cómo el cristianismo como que en cierto momento se ha quedado, ¿qué somos? O sea, ya no somos gentiles, pero tampoco somos judíos, pero entonces, ¿qué somos y cómo se fue desarrollando el cristianismo? Y te da, o sea, obviamente como pastor que es, te va dirigiendo hacia una teología ya, de quién eres tú realmente, si eres seguidor de Yeshua. Y ahorita me recordó esa palabra que puso aquí Natán. No sé si lo habías escuchado de Jim Staley. Sí, definitivamente en todo ese tiempo Jim Staley era de los más conocidos, era de los pocos que tenían mucha visibilidad en internet. Después, como sabemos, pasó algo grave con él y se cayó su ministerio, pero sí, era de los primeros que se escuchaban, nada más que sí desde una perspectiva muy cristiana, sin duda. Así es. Dice, Norma, me gustan mucho tus videos y temas que abordas. Gracias. Ay, qué bueno, Susana, me da gusto, bienvenida que estés aquí. Dice, felicidades por este programa. Saludos desde Chile. Ok. Bueno. Este reno dejando varios comentarios un poquito molestos, pero aún se lo respondemos. Este, precisamente, ¿qué otras cosas puedes tú rescatar de este movimiento de raíces de verdad? Aparte de que se enfocan, porque sí es cierto, hay gente, o sea, la gente que critica sin conocimiento de causa deben de conocer un poquito más el movimiento de que sí se estudian. Sí tienen cierta perspectiva y todo, pero sí se trata de estudiar o de investigar un poquito más el origen del movimiento de Jesús. Entonces, esa es una de las cosas. Aparte de este estudio más meticuloso, ¿qué otras cosas tú podrías rescatar? Bueno, como bien dices, acabas de comentar hace unos minutos, las raíces hebreas, uno de sus defectos que hacen todas las religiones y de las cosas que tienen es que son bastantes líneas. No existe una teología única ni uniforme. Son bastantes líneas, bastantes teologías, y pues es infinito hablar de todo eso y esas teologías que tienen diversas. Cada grupo tiene su propia teología prácticamente. Ahora bien, una de las cosas buenas que hizo el movimiento de raíces hebreas fue despertar a la persona, al entendimiento nuevo, porque la comodidad es algo muy común, lo cual el cerebro se encanta de que estemos cómodos en todo sentido. Entonces, cuando tenemos algo cómodo, es igual a seguridad. Estoy seguro porque aquí estoy cómodo. Cuando se rompe ese paradigma y cuando alguien nos mete algo distinto en la mente, es algo importante porque nos saca de esa comodidad y nos orilla a investigar, nos orilla a leer cosas que de otra forma no hubiéramos leído en este caso. Y es algo de lo constructivo que hicieron las raíces hebreas, sacar a la persona cristiana cómoda de 20 años del sillón para empezar a decir, oye, ¿sabías que Jesús no fue cristiano? Oye, ¿sabías que un día los creyentes se circuncidaron, judíos únicamente? Oye, ¿sabías que la Biblia realmente fue escrita en hebreo, no en griego? Oye, ¿sabías esto? ¿Sabías el otro? Entonces, fue algo que sí despertó. Uno de los precursores que despertaron a muchos fue Michael Ruth. No comparto obviamente ya estos términos, su teología ni nada, pero fue uno de los primeros porque en Estados Unidos se apoya mucho todo eso y se invierte mucho dinero para que produzcan, viajen y todo demás. Michael Ruth hizo cosas también muy negativas como inventar literalmente que en el Mar Rojo hay los restos de Faraón y todo eso. Eso es un invento, no existe. Pero el caso es que dentro de todo eso sí fue un despertar, que también pioneros como Dan Ben Abraham, hay que reconocerlo, Michael Ruth, Gene Stiley, Abel, Abdiel Ben Obed, Nasrat Dinarzatín, ahorita Ketrel Black, que fue mi último maestro, Ketrel Black, el doctor Ketrel Black y todo ese movimiento muy bueno que tiene en todo el mundo, son pioneros en todo esto. Y eso hay que reconocerlo, hay que, porque ellos se atrevieron a pensar diferente y harían contra de lo que en ese momento estaba establecido y todo el mundo se le vino encima, obviamente. Con todos esos comentarios que tú dices, se vino encima, sinagoga de Satanás, judaizantes, asesinos de Cristo, blasfemos. Y el cristianismo por primera vez empezó a estudiar, eso fue lo bueno. El cristianismo dice, ah, bueno, esta persona está diciendo que Jesús no era cristiano y que oraba con talit y no oraba con un rosario, o que no oraba a los domingos en la iglesia, sino que lo oraba en una sinagoga, etcétera, etcétera. Los llevó a intentar, en su apologética, en su defensa, intentar debatir eso y por lo menos empezaron a estudiar. No pudieron refutarlo, pero por lo menos empezaron a estudiar y entonces eso es algo bueno, se salió de su comodidad y esos hombres se llevaron el primer embate, sin lugar a dudas. Las primeras críticas, el primer odio y todo eso. Lamento, sinceramente, que esos profesores sigan metidos en raíces hebreas, lo lamento, pero en su tiempo fueron mis profesores, lo reconozco, aprendí en ese tiempo de ellos, al pie de la letra, leí sus libros, no había internet, hasta la fecha son los libros, leí su literatura, su biografía y si lo están escuchando, créanme que cambiaron vidas para bien, en mucho sentido, y que fue un ejemplo a seguir, lamento que se hayan quedado ahí, pero fue un ejemplo a seguir y que espero que ese estudio, esa dedicación valga más que los títulos, valga más que los honores que hoy tienen, valga más que el dinero que hoy reciben, valga más que tengan 100 congregaciones en toda Latinoamérica y escuelas de rabinos o yeshibot en Estados Unidos y en Israel, que esa dedicación que un día mostraron para irse contra el monstruo del cristianismo de mil millones de congregantes, lo muestren ahora, y ustedes saben que no están diciendo totalmente la verdad, y ustedes saben que hay algo más allá de lo que hoy están enseñando y espero que muestren esa misma actitud, si un día escuchan este video, todos esos grandes líderes y que muestren por qué, por qué están donde están y por qué son líderes y que valga más sus principios, su ética, su honestidad, antes que el honor del hombre, antes que los halagos de las comunidades, antes que ser llamado rabino y cualquier otra cosa, que valga más, que valga más en los últimos días de vida, que tengan ese honor y esa decisión y reconocimiento de ser verdaderos hombres que se atrevieron a decir la verdad, aunque perdieran todo, aunque perdieran todo, no importa, tienen la capacidad para volver a reconstruir, pero espero que ellos muestren esa actitud que tuvieron desde el principio. Yo he hablado muchas veces aquí en el canal de que, bueno, yo soy una de las personas que me gusta rescatar, que todo es un proceso, ¿no? Es una, es una, un proceso religioso, un proceso espiritual del ser humano, de los, de todas las personas, o sea, no importa si eres cristiano, no importa, pero siempre vas evolucionando en tus creencias, o sea, no podemos decir que realmente, más bien, si te quedas estancado, si estás mal, si estás mal, pero tienes que ir evolucionando, si de verdad te gusta investigar, si de verdad amas tu fe, este, quieres aprender más, no te puedes quedar como simple oyente y con los mismos dogmas siempre, o sea, vas creciendo. Entonces, este, y, y me gustó mucho que dices tú, o que agradeces o reconoces, el cómo estos, estos precursores de estas raíces hebreas, si se llevaron un, un... Me faltó un nombre, doctor Javier Palacio Celorio, si ves todo, también le reconozco lo que usted hizo en mi vida, pero el tiempo ha pasado, y yo sigo por mi cuenta, y yo sigo, aparte, adelante. Agradezco lo que usted me enseñó, hasta el estar vestido así, de esta forma. Agradezco que fue un maestro para mí en su momento, hoy ya no lo es, pero en su momento agradezco públicamente. El que haya sido un maestro para mí, hoy el tiempo es distinto, las circunstancias son distintas, y espero también un día una mejoría en usted. Ok. Me gustó mucho que les reconoces esto, ¿no? Porque se llega a caer en ese mismo desprecio, o ese mismo rencor que suele haber, cuando cambias de perspectiva en la fe, me ha tocado, por ejemplo, ahorita que mencionas a Michael Ruth, ¿no? Para mí también cambió mi vida, o sea, en su momento, bueno, ya saben que a mí me encanta la arqueología, ¿no? Sí. Entonces, cuando empezó a sacar muchas cosas, aparte de lo del mar rojo, ¿no? Eso dejé más a un lado, pero muchas cosas que él fue mostrar en su programa, y esa perspectiva bíblica, o sea, para mí fue así como que, ¡guau!, estoy aprendiendo algo que nunca había escuchado en la iglesia, o sea, en la iglesia cristiana yo ya tenía 15 años, y no era persona de simple oyente, o sea, a mí me gustaba estudiar, pero no me enseñaban esto. Entonces, este, ahora que yo ya tampoco comparto al 100% la perspectiva de Michael Ruth, no le guardo ni rencor, ni digo, ¡ay, este fartante!, ¡ay, este! No, agradezco lo que aprendí, agradezco el esfuerzo, que de hecho ahorita estuvo enfermo, estuvo casi muriéndose el pobre, y creo que apenas está recuperando, pero ahí sigue, ¿no? O sea, yo no creo que tal cual engañen a las personas. Yo le he dicho otras veces, me gusta pensar que las personas son buenas, son buenas. Yo creo que creen en lo que predican aún, ¿no? Entonces, por eso no lo dejan. Y eso pasa muchas veces, me ha tocado escuchar a personas que han salido de las raíces hebreas y están como que, ¡ah, mira, fulano, Michael Ruth es un farsante, un engañador vividor, hijo del diablo casi casi, o mira este fulano, y así, y creo que eso también es una perspectiva errónea, al menos yo lo veo así, ¿no? Es como, ¿para qué? Aprendiste que, bueno, te sirvió, o sea, ¿te sirvió? ¿Quieres que no te sirvió? Porque te fue llevando por este camino en el que estás ahora, que en este momento pensamos que estamos en lo más correcto, ¿no? Más correcto que antes. Si no, pues imagínate. Este, entonces, me gusta eso, Donato, que tengas esos milagros, porque así debemos de ser, de reconocer lo que fueron para nosotros y que aún son para muchas personas. Sí. Pero pues también darnos cuenta de que ya estamos en otro lado, ¿no? Ya no compartimos totalmente, o tal vez, este, casi nada, de lo que predican. Entonces, qué bueno, ¿eh? Te necesito porque tengas esa actitud, porque no es muy común en los que han salido de este movimiento. Es muy común. Sí, porque hay que agradecer. Yo creo que eso es todo lo que la persona nos ha dado. Hay que agradecer. Cualquier cosa que sea, inclusive, ¿no? Dentro de un pensamiento de fe, inclusive lo malo, porque eso nos ayudó a crecer. Eso nos quitó la comodidad y nos ayuda a crecer a uno negativo que alguien nos puede dar, porque eso nos convierte en mejores personas. Si no hubiéramos vivido lo negativo, no estaríamos acá. No hubiéramos forjado cosas, porque estaríamos muy, muy cómodos. Entonces, eso a la larga también se agradece. Las cosas negativas que recibimos, porque nos hacen mejores seres humanos y personas más fuertes para así sobrellevar las dificultades de la vida. Pero así es. Lo mismo no pasa. Perdón, nada más rápido, aclaro, muchos que salieron de la misma congregación donde yo estoy, quedaron con amargura, quedaron con algún problema. Es la decisión de cada persona. Yo tomé en la vida salir adelante. Yo elegí salir adelante. Yo no me elegí quedarme ahí abajo. Yo que decidí salir adelante, muchos de los que me conocieron en ese ambiente saben lo que pasó conmigo y pude salir adelante. Yo no tuve la mentalidad de quedarme abajo. Yo no tuve la mentalidad de quedarme lamentando toda la vida, lo que había hecho, lo que a mí había pasado, lo que había vivido. No tenía tiempo para eso. Tenía tiempo para evolucionar como persona y hoy la vida te recompensa todo eso. Así que es un mensaje a aquellos que han salido de ese lugar que ustedes saben donde estuvimos. Puedes quedarte ahí lamentando toda la vida y guardando rencor toda la vida o puedes usar ese dolor como catapunta para poder ser mejor persona, para aprender más, para quitarte cierta inocencia que teníamos y poder entender que hay todavía muchas cosas, pero muchas cosas por delante por vivir. Claro. Aparte de que en el movimiento que estuvo Donato es como de los más extremos. O sea, no tampoco todas las raíces hebreas son así. O sea, como he dicho desde el principio, tienen sus denominaciones y hay unos mucho más sectarios que otros. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estamos ante un fenómeno religioso, una nueva religión, un nuevo movimiento que tiene sus diferentes aristas, tiene sus diferentes líderes, porque aunque muchos no quieren hacerse líderes, se convierten en líderes y tienen su monopolio de su marca, pero no son los mismos. Y lo mismo sucede con lo del cristianismo, también lo he dicho en otras ocasiones, que me ha tocado gente que ya está en ciencias bíblicas, o sea, del paso del cristianismo a las ciencias bíblicas, o ya se hicieron ateos, o algo así, y tienen este rencor contra los pastores, contra los obispos. Yo creo, le digo, bueno, es que muchos de ellos, yo sé que hay malos pastores, yo no los niego, yo sé que hay gente mala detrás de esos movimientos, o maliciosa, pero no todos son así, y muchos te sirvieron en su momento, es como que decir, bueno, me sirvió, tampoco se trata de hacer menos el sentimiento de las personas, si te hirieron, si te lastimaron, es válido tener un dolor, un coraje, y si es posible, si fue una cuestión legal, o algo así, pues también puedes proceder a hacerlo, o sea, no estoy diciendo que hay, no me estoy poniendo como así muy pacífica, pero, pero sí en el sentido de tu relación espiritual con Dios, o sea, no es necesario guardar ese rencor, ni todo era mentira, ni todo era verdad, entonces, no tardé y tomando. Mira, dice Max, estoy de acuerdo con tus palabras, Donato, los que mencionaste, en realidad nos movieron a estudiar y a salir del conformismo teológico, ese mérito hay que reconocerle, así es, dice aquí, totalmente de acuerdo contigo, muchísimas gracias por esta entrevista, luego dice Natán, hay una especie de coraje intrínseco hacia los judíos en el cristianismo, que en esencia es una eistegesis monumental de las sagradas, de las escrituras sagradas judías, pues sí, porque mira, aquí está este pecator justificatus, dice cualquier cristiano medianamente informado sabe que el antiguo testamento se escribió en hebreo y que Jesús aportó a los judíos, los judaizantes no aportaron ningún nuevo conocimiento, ese es el problema este pecator, que dices medianamente informado, pero los informan, informan a sus congregantes, o sea, realmente no es algo que se enseña, tal vez es más fácil captar o entender que Jesús no era cristiano, porque dices, pues no, es el iniciador, pero si tú le dices a alguien, Pablo no era cristiano, si es como que, ah, como de que no, si él se convirtió era cristianismo, y tú, este, que me imagino que eres estudiosa por lo que pones aquí en tu comentario, sabes, este, que el cristianismo se fue desarrollando con el tiempo hasta que, o sea, de hecho, por eso hubo concilios, porque se fue formando, no, fue como que, este, estuvo Jesús y ya está el cristianismo tal cual lo conoces ahora, no, fue formando, entonces, ni Jesús, ni Pablo eran cristianos como lo eres tú, o sea, eso fue moviendo, eso fue creciendo, fue cambiando, fue evolucionando hasta lo que es ahora, o lo que terminó siendo ahora, incluso con las reformas que hay ahora, ¿no?, con los protestantes y todo eso. Así es, efectivamente. Bueno, eso, eso pienso ya, estoy equivocada, pues yo creo que es muy bien. Está bien, está muy bien. Dice, hay personas que ya no quieren avanzar ni estudiar historia, nada más quieren quedarse con lo que le dicen en la congregación, sí, o sea, lo que hablaba Bernardo al principio, ¿no?, de que hay personas, estamos en un lugar seguro, y pues como estamos seguros para que le movemos, ¿no? Sí. Pero hay personas que nos gusta hacer así, la conformidad, es terrible. Nos gusta sufrir y estamos investigando. Dice, Jesús oraba en la montaña a orillas del mar de Galilea porque su política era tan intelectual y elevada que no dejaba entrar en la sinagoga, ya que nadie le entendía ni poquito de nada. No. 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 ¿Puedes poner esto? Pues no, o sea, Jesús se entró a la sinagoga y hay registro de eso, de que se entró a la sinagoga y no, no era porque él, este, no, no aprendían lo que le enseñaba, era mucho nivel, era una filosofía muy buena que él tenía, pero era más cercano al pueblo, de hecho, estaba en Galilea, en Galilea era un lugar muy poco influenciado por las sectas más importantes de ese tiempo como saduceos y fariseos, pero sí muy influenciado por gente que quería una liberación como los celotes, los revolucionarios, los apócrifos, y, perdón, los apocalípticos, no apócrifos, y entonces él no se mueve mucho en Jerusalén, él solamente sube a las fiestas pero no enseña en Jerusalén el centro espiritual y económico de Israel. Él se va a la gente humilde, a la gente del campo, a la gente que no tenía la posibilidad de subir a estudiar a Jerusalén porque había que pagar todo, así que él llega a gente de la más humilde, él no va por el dinero, él va a la gente que normalmente no tenía la posibilidad de aprender porque no estaban los escribas ahí, no estaban los fariseos y los saduceos menos, ellos estaban en el templo entre los reyes, entre la grandeza y entre la opulencia, así que él por eso se mueve entre los lugares más rurales y pobres de la antigua Jerusalén, de la antigua Galilea, perdón. Claro, y por ejemplo se ha descubierto que en Nazaret sí había como una pequeña sinagoga, y así había sinagogas en ciertos pueblitos y ahí es donde también él entró, así predicaba afuera en las calles y todo, pero también entraba en las sinagogas, eso está en los evangelios, es lo que hemos leído. Está escrito. Está escrito, pues. Dice, aunque no olvides Norma que aún el más bueno tiene jara dentro. Pues sí. Así. Dice aquí, pecador, los judaizantes descubrieron el agua tibia y la vendieron como un producto novedoso, pero a ver, aún así con esa crítica, pero la compraron los cristianos necesitados, o sea, hubo, no hay ofertas y no hay demanda, ¿no? Sí. Entonces, es que es una, eso es una cuestión que el cristianismo se adolece mucho de la autocrítica, ¿no? De la autocrítica de decir, bueno, estamos realmente enseñando a la gente estamos realmente educando a nuestro pueblo para que no llegue cualquiera y les venda humo y se vayan. En ese tiempo, cuando estaba conociendo las raíces hebreas, yo conocía a un líder de la iglesia donde estuve de niño, entonces esa iglesia tiene un líder que sí sabe mucho, conoce mucho, es también historiador, y entonces yo un día llegué a hablar con él directamente, yo siendo así un congregante normal, llegué a hablar con él y le dije, usted sí ha conocido todo esto que se está hablando sobre las tribus, sobre Israel, etcétera, etcétera, dice sí, todo eso yo lo conozco, yo lo leo, yo lo conozco, y le digo, ¿y por qué no lo enseñan? No, es que a la gente no le gusta, la gente se va, y por eso hay que enseñarles ese tipo de cosas y demás. Fue lo mismo cuando yo me acerqué a un pastor cristiano que era el maestro, era un lugar muy grande en el cristianismo y tenía un maestro porque el pastor no era el maestro, el pastor era el que recogía los diezmos, pero había un maestro, alguien con jerarquía, yo me acercé al maestro y le dije, yo quiero aprender escatología, estudio de los últimos tiempos y me dicen que usted es el predilecto para eso y ya me empecé a platicar unos minutos con él y después le comento, le digo, ¿y por qué usted no enseña esto a la gente? Porque aquí yo no escucho que haya estos temas, ¿por qué no enseñan escatología a la gente normal? Dice, no, es que la gente se va, la gente se espanta y se va, por eso mejor nada más la estudiamos entre nosotros. O sea, fue la misma respuesta, el retener a la gente a cambio de ocultar lo que ellos saben que existe y que es verdad. Pasa lo mismo con las ciencias bíblicas, las ciencias bíblicas no las inventó alguien hace ocho días, las ciencias bíblicas están vigentes, muchos cristianos estudian ciencias bíblicas desde hace años, en el cristianismo está el mismo Vaticano enseñando ciencias bíblicas durante bastante tiempo ya y así sucesivamente el judaísmo y demás, pero de ahí a que lo enseñen, como bien dice el doctor Ariel Álvarez, que cuando él también se acercó y dijo, ¿por qué no enseñamos esto a la gente? ¿por qué las ciencias bíblicas no las enseñamos a la gente que era sacerdote católico? Y le respondieron, no, porque la gente no entiende, esto no es para la gente, eso es para ti que eres profesor, eso es para ti que estudiaste en el Vaticano, eso es para ti que eres la élite, este conocimiento no es para cualquiera a la gente, enséñale que Jesús andaba en la barca y ese tipo de cosas, las ciencias bíblicas son para la élite, no para la gente común. Es la misma respuesta en todos los grados, pero se les acabó el tiempo y las ciencias bíblicas están llegando a todo mundo, literalmente, a través de canales como este y de infinidad de maestros en todos los idiomas que ya están enseñando esto abiertamente para que todo el mundo lo conozca, ya no solamente en las universidades más prestigiosas del mundo, ya no solamente en cursos privados, ya no solamente en la élite religiosa, sino a cualquier persona que tenga la intención de conocer realmente qué es lo que dice la Biblia y el verdadero origen de los relatos bíblicos va a poder conocerlo, no va a tener excusa, va a poder conocerlo porque esta información tarde o temprano va a llegar a sus oídos. Claro. Mira, dice Natán aquí, el dolor es un arma si se decide que lo sea. Saludos desde Ecuador, muy importante el testimonio y conocimiento compartido. También está aquí Roberto que es miembro del canal, buenas noches. Dice, saludos desde las montañas de Plata de Plata del México suriano. Dice Natán, hasta el término judaizante es engañoso. Las primeras generaciones de seguidores eran simplemente judíos que jamás renunciaron a su identidad judía. El conflicto de identidad llegó con Pablo y su apertura en principio bien intencionada hacia los gentiles. Básicamente se gentilizó la secta judía de Jesús. Esa es una de las cosas que como los que dicen aquí, del cristianismo histórico debe de saber, ¿no? De que cada vez más los seguidores de este movimiento de Jesús que eran judíos eran menos y cada vez eran más los que eran gentiles. Entonces, esto va cambiando. Vuelvo a decir, es que fue evolucionando el pensamiento como tal, pero precisamente estas sectas judaizantes que leemos en los padres de la iglesia, por algo estaban allí, o sea, porque no estaba claro totalmente el mensaje de cómo debía ser el cristianismo. O sea, por eso existían varios cristianismos. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos bien en claro. Así es. Una pregunta, dice Roberto. Cuando dicen judaizante, ¿qué debemos entender? El término judaizante lo entiendo en un contexto de la Nueva España, durante el dominio español y el contexto de la existencia del Tribunal Santo Oficio de la Inquisición de México. O sea, pregunta que ¿qué se entiende por judaizante? Yo me imagino que ahorita, a lo que critican en el movimiento. Sí, como bien dice, vienen desde tiempos lejanos que se usaba también para perseguir judíos, porque siempre se ha usado eso para perseguir judíos. Así que esos términos aparecen por primera vez en los padres de la iglesia. Ahorita no tengo las citas, no las traía preparadas, pero existen las citas así de cómo ellos empiezan a usar ese tipo de términos y empiezan a atacar todo lo que es judío, todo lo que es semita para que el creyente gentil empiece a alejarse de todos los judíos. Según yo entiendo también en la crítica que le hacían o como lo vemos ahí en Pablo, en Pablo, en Hechos, es de que eran los que querían que estos gentiles que entraban al movimiento se circuncilaran desde el inicio, ¿no? Es como que ya entras y órale, corte, y que con eso iban a tener salvación o de cierta forma iban a tener la salvación cuando realmente no se estaba enseñando eso, sino que era simplemente como entrar en el pacto de Abrámico, ¿no? Ahorita el término pues ya se utiliza, aquí había puesto Natán más o menos que como lo entienden muchos que critican el movimiento, ¿no? Dice, judaizante, término de despectivo que se aplica a aquel cristiano que procura incorporar elementos del judaísmo a su práxis cristiana. ¿Y sí? O sea, cualquier cosa que le suene un poquito judío ya es, ay, eres judaizante, o sea, que eres, no sé, por ejemplo, yo, a mí, los que me siguen saben que a mí yo guardo el Shabbat, me gusta descansar en Shabbat, me gusta estudiar en Shabbat, entonces yo soy judaizante para ellos, ¿sí? Sí, una definición de judaizante para el cristianismo tradicional, ortodoxo, ¿no? Que sería judaizante, que como siempre explica muy bien ese punto el doctor Antonio Piñero en su libro Cristianismos Derrotados, de que el cristianismo nunca ha sido una sola entidad, siempre ha sido diverso, muy diverso, el cristianismo que conocemos es el que ganó la batalla y como bien dice, él relata, ¿no? un lema, quien gana la batalla escribe la historia y entonces quien ganó la guerra fue el cristianismo que conocemos y entonces él es quien escribe la Biblia, no la Biblia, sino la historia, es quien impone la teología y todo eso, pero hubo infinidad, infinidad de cristianismos, entre ellos obviamente cristianos judíos o cristianos con prácticas claramente judías que hasta se dejaron matar por no comer, por no dejar de comer kosher y eso está históricamente comprobado, es decir, comían según las leyes dietéticas de Levítico 11 y eran practicantes gentiles del judaísmo, creyentes en Jesús. Claro, y conforme se fue gentilizando el movimiento pues ya había menos de estas personas que mantenían sus tradiciones judías, también porque pasaron las guerras estas con Roma, las guerras judías con Roma, muchos se quisieron despegar, ¿no? O sea, que no los confiaran con los judíos porque eran el enemigo en ese momento. Enemigos directos del Imperio Romano, entonces sí, por eso también empezaron a separarse cada vez más de los líderes judíos, ellos tuvieron que huir del Imperio Romano y apareció una persecución judía, perdón, una persecución romana hacia los judíos del Imperio Romano y un sinfín de cosas que hicieron que también el cristianismo pues adoptara una postura cada vez más hermética y más rechazante a todo lo que venía del pueblo judío. Claro. Y precisamente como les digo, o sea, yo por ejemplo que me gusta incorporar algunas cosas a mi vida religiosa que es como yo lo he puesto en otros comentarios medio ecléctica, me gusta incorporar este tipo de tradiciones, no, pues yo soy judaizante y yo, wow, soy la hereje y caí de la gracia y no sé qué tantas cosas me han dicho ahí, pero bueno, es esa parte, ¿no? Dice Gladys que Jesús era judío y solo le interesaba predicar a las hermanas peleas de Israel para que llegara al reino, no mandaba a predicar a gentiles, eso lo hizo Pablo pero con peleas con los apóstoles de Jesús, ¿sí? Y están ahí en el libro de los hechos, o sea, en los padres de la iglesia, todo esto. También en una congregación que ha ido, no abarcan lo de escatología más temas, son más temas de familias disfuncionales. Ay, me voy aquí. Dice, buenas noches, don Mahu, buenas noches, don Nato. Buenas noches. Yo me reúno con hermanos, dice, dice Jonal, yo me reúno con hermanos de raíces hebreas, pero soy muy crítico con la fe, sé diferenciar entre lo teológico y lo histórico, me ayudaron mucho las ciencias bíblicas. Eso es bueno, lograr hacer como un, un macho, ¿no? Nuestra vida espiritual, que ahorita quiero que lleguemos a ese punto. Dice, cuando tomó coraje, cuando tomó coraje, sí fue a predicar a Jerusalén, pero cuando llegó le agarraron la bronca con la chéchara en la entrada y rompió todo. Luego lo apresaron por subversivo y él aceptó su destino de revoltoso. Es una forma de ver, ¿no? Lo del movimiento de Jesús se oye así muy, pero es una forma de ver lo que pasó con Jesús, ¿no? O sea, en cierta forma tiene razón. O sea, está muy simplificado, pero, sí. Sí, definitivamente. Bueno, hace tiempo, Donato, a ver, déjame leer otro comentario que dice, la palabra judaizante por lo general se usa como palabra despectiva hacia personas que decidieron creer un credo distinto al cristianismo o católico más apegado a judaísmo. Así es, así es, Luis. Hace tiempo, cuando yo recién empezaba en esto, bueno, no sé tu caso porque tú iniciaste mucho antes que yo. Yo en realidad empecé con esto de la revisión por ahí del 2018 o 2019 o reciente. Pero me metí de lleno, ¿no? Porque te digo que a mí me gustaba estudiar, o sea, también como tú me gustaba y libros y esto y el otro y... Entonces me metí a varios grupos, varios movimientos porque yo quería ver qué enseñaba este, qué enseñaba aquel o qué onda, ¿no? Y en uno de esos grupos me tocó ver un meme como tal que decía este... Bueno, a ver si lo puedo, es que lo quise buscar, lo quise encontrar pero no lo encontré, perdón, lo quise buscar y no lo encontré, más bien. No sé si se han visto este meme que son cuatro caras y que una cara se va desvaneciendo y se convierte en otra. Creo que sí. Algo así, espero que me entiendan. Entonces la primera cara decía un cristiano en raíces hebreas y se va transformando y decía y terminó en ciencias bíblicas y en los comentarios decía sí, es bien común que todos estos perdidos que se van a ver raíces hebreas, mira, que terminan de ateos, que terminan acá, que mejor no se acerquen, que entonces yo en ese momento dije yo apenas también estaba escuchando un poco de ciencias bíblicas porque a mí me tocó como que casi a la par descubrir raíces hebreas y ciencias bíblicas y dije ¿será? ¿será que de las raíces hebreas la gente se va para allá? Y me di cuenta que se ve a muchos, muchos que se iban así. Me gustaría ahora sí que nos platiques un poquito de tu transición, ¿no? ¿de cómo saliste de estas raíces hebreas? Bueno, ya nos dijiste más o menos de la congregación principal que estabas, tú tenías tu congregación o tu grupo de... Sí. ¿Cómo fue este paso a las ciencias bíblicas? Sí, pues ya después de estar algunos años dentro de todo este movimiento y enseñándolo, nos inclinamos un poquito y cada vez más hacia el judaísmo. Sin saberlo, empecé a leer los libros del doctor Antonio Piñero, fue mi primer acercamiento a las ciencias bíblicas del Nuevo Testamento, pero yo no sabía que eso eran ciencias bíblicas, la verdad ni el término me sonaba, yo solamente una vez lo había escuchado en la religión por un estimado amigo que es de España, lo conocí aquí en México y él me dijo la materia más alta dentro del Vaticano son las ciencias bíblicas, para que tú poder entrar a estudiar ciencias bíblicas necesitas conocer cuatro idiomas muertos y tres idiomas bíblicos y son la élite del conocimiento dentro del Vaticano y le decía y esa gente a qué se dedica simplemente son maestros. Esa fue la única noción que yo tuve de ciencias bíblicas hace como diez años y yo lo escuché hace como diez años pero pues bueno, simplemente fue algo que escuché, no sabía más. Ese hombre de hecho lo recuerdo mucho porque él me dijo cosas que hoy en día apenas estoy aprendiendo, ese hombre también era bastante estudioso, muy versado y él me dijo cosas que en su tiempo la verdad ignoré pero hoy estoy descubriendo que eran así. pero el caso es que sin saber que eran ciencias bíblicas comencé a leer los libros del doctor Antonio Piñero y dentro de la religión misma empezamos a cambiar cosas sobre la creencia en Yeshua o Jesús como la Santa Cena que viene de los egipcios, el comer el cuerpo y carne de Jesús que es muy común o Yeshua que es un ritual egipcio milenario entre muchas otras cosas y entonces me caía como un impacto pero decía es verdad tiene mucho sentido así que empezamos a quitar cosas dentro de la misma religión hay gente que desde ahí empezó como a espantarse y empezó a salirse nos atacaron nos cerraron una vez el canal de YouTube dentro de ese tiempo y empezaron a salirse grupos empezaron a salirse otros decían lo que estás platicando está medio raro posteriormente empezamos a entender que los gentiles eran gentiles no eran judíos no eran israelitas son gentiles pueden creer en un dios judío pueden guardar Shabbat lo que tú gustes pero son gentiles y eso la historia y la Biblia lo dice y empezamos a enseñar ese tipo de cosas que Jesús no era Dios que Yeshua no era Dios que no había eternidad en él que no vendría por segunda vez que pues temas que fueron muy controversiales que no era el gran yo soy que no era Dios y muchas otras cosas que en ese tiempo fueron revolucionarias dentro de la religión y entonces mucha gente empezó a salirse ya desde entonces pero se mantenía firme dentro de ese descubrimiento ese constante estudio y demás escuché por casualidad en internet porque si fue casualidad un video del doctor Adolfo Royman y él estaba hablando sobre el génesis sobre el mal del génesis y hace años yo había escuchado al doctor Royman pero también no le tomé importancia y hasta ese momento fue cuando me puse a ver el video completo y eso para mí fue como algo que no sé cómo explicarlo pero algo que vino en un tiempo exacto y algo que revolucionó mi mente ya que yo había estudiado mucho judaísmo en los libros judíos más importantes más conocidos todo inclusive Talmud todo eso yo había conocido todo eso y nunca había escuchado algo semejante a lo que el doctor Royman estaba diciendo en ese momento y me sonó muy extraño porque decía yo nunca he escuchado un rabino decir esto yo pensaba que él era rabino entonces yo no escuché nunca a Rashid decir esto ni a Ramban ni a nadie de los rabinos más importantes actuales y antiguos a nadie y entonces empecé a ver más videos del doctor Royman y es cuando cayó el baño de agua fría porque empezó a recomendar bibliografía y demás y me fui a buscar esos libros empecé a leerlos y fue cuando vino un shock de agua fría al grado que no les miento ni exagero lo que voy a decir yo dentro de la religión yo era el líder el encargado de la doctrina por decirlo así yo no dormí tres días seguidos porque era un impacto tan fuerte para mi vida yo no era un congregante yo había pasado más de 10 años dedicados a la religión a la enseñanza mi vida era la religión yo no era un congregante mi vida mi economía todo dependía de la religión yo no tenía amistades fuera de la religión mi vida era 100% la religión y entonces cuando yo conocí eso fue un impacto terrible a mi vida en el buen sentido de la palabra que movió todo lo que yo había conocido hasta ese momento y tomé una decisión lo pensé por muchos días y tomé la decisión de aprender lo que pudiera en ese momento de ciencias bíblicas y comenzar a enseñarlo hay mucha gente que lo vio empezó a ver raro porque no estaban acostumbrados a eso pero no se desconectó al momento ya hasta que empecé a hablar de la historicidad de los personajes del antiguo testamento la veracidad del shabat el origen del shabat y otro tipo de cosas el origen de la misma biblia quien escribió la biblia y todo eso fue cuando vino el impacto que yo ya esperaba porque yo estaba consciente ya lo había analizado durante muchos días y sabía que eso iba a venir con todo sobre mí y así pasó la mayoría de gente que yo tenía se fue por internet y físicamente se fue las congregaciones que yo tenía a cargo se fueron todas la economía que recibíamos para hacer posible ese ministerio porque eso vivíamos que la realidad de ofrendas todo ese tipo de cosas se fueron al 0% al 0 nunca más nadie intentó hacer algo nos quedamos solos literalmente los récords que teníamos de transmisiones en vivo eran de 80 personas cada shabat 80 personas simultáneamente cada shabat en el canal cuando yo empecé todo esto yo empezaba con 4 personas cada shabat de 80 se fue a 4 y obviamente era una guerra psicológica en mí para poder seguir haciendo esto sin desanimarme que ya mi mundo se había derrumbado en todo sentido en lo económico en lo espiritual en todo sentido mi mundo estaba hecho pedazos pedazos literalmente y lo que pensé fue esto ya no funciona sabía que esto iba a pasar tal vez no entendía lo que iba a doler pero sabía que iba a pasar así que lo que voy a hacer es aprender lo que más pueda de ciencias bíblicas voy a grabar videos voy a dejar un legado y me voy a desaparecer de todo me voy a de cara a otra cosa yo dejo la religión y mi vida va a ser diferente desde ahora en adelante yo lo dije abiertamente a todos desde hoy yo dejo de guardar shabat yo dejo de guardar fiestas yo dejo de creer en el judaísmo yo dejo de creer en la biblia etcétera abiertamente para no haber dobleza en ningún sentido y pues mi intención era dejar el legado e irme ya a hacer mi vida secularmente el testimonio está que el canal tiene un video cierta fecha y el próximo video vuelve a aparecer después de un año yo dejé morir el canal yo quería dejar morir mi canal tenía como 7 mil suscriptores 5 mil creo 5 mil 500 algo así y yo iba a dejar morir mi canal iba a dejar el legado de las ciencias bíblicas lo que yo había conocido hasta ese momento y que el canal muriera y así lo intenté durante un año no me metí a mi canal ni a transmitir ni a enseñar no estudié nada dejé de estudiar solamente veía no veía uno que otro video no contesté ni un solo comentario hasta que una persona que le agradezco mucho una persona que yo creo en Dios todavía que Dios puso en mi vida una gran compañera de vida apareció y me dijo tienes que volver a hacerlo y para mí fue un shock porque como si tienes que volver a hacerlo y gente me empezó a decir tienes que volver a hacerlo tienes que aparecer otra vez y en ese momento dije lo voy a hacer voy a intentarlo aunque no tengo ánimo voy a intentarlo y después de un año volví a abrir la página del canal literalmente y empezar a contestar comentarios que tenían un año de estar ahí almacenados y empecé otra vez a enseñar poco muy retiradamente hasta que decidí hacerlo ya continuamente hasta donde yo pueda lo haré continuamente y hacerlo totalmente gratis ahora la misión que yo tengo o la misión que yo siento es hacerlo totalmente gratis yo no soy un académico de renombre yo no soy un erudito y nunca lo diré yo no soy un doctor en ciencias bíblicas en idiomas en egiptología y cualquier otra ciencia yo admiro a esos hombres pero lo que yo pueda dar lo daré gratis y lo daré a todo público mi intención es que esto ahora llegue a toda persona versada o no versada nueva o ya antigua en la religión a todo mundo que esto llegue dentro de mis posibilidades así será y por eso el canal no está ni monetizado mi canal no está monetizado yo no gano nada por hacer videos ni dos centavos por hacer videos no recibo pagos de nada habíamos implementado para sacar recursos clases privadas se empezaron un tiempo pero decidí dejar de hacerlo decidí dejar de hacerlo ya no hay clases privadas no hay monetización no hay absolutamente nada simplemente hay la ayuda de un Dios para vivir cada día y que la gente conozca todo esto es el amor por el conocimiento más que por el honor más que por la alabanza o inclusive por el dinero eso no importa lo importante es que esto se conozca y mi misión de vida terminará cuando Dios la quiera no sé cuándo será pero mientras pueda tener entendimiento cabeza coco para poder aprender y la capacidad que Dios me dio un día para poder enseñar lo seguiré haciendo ok Donato bueno respeto mucho lo que comentas pero acuérdate que el amor no está peleado con el dinero entonces monetiza o sea ahí está el dinero vendrá el dinero vendrá estoy seguro soy un hombre de fe aunque no creo en la Biblia ni en ninguna religión Dios traerá el dinero si él me puso acá él también traerá los medios y si él no me puso acá yo no podré transmitir yo no tendría ni dinero para pagarle internet yo no tendría nada pero él me pondrá absolutamente todos los medios para poder hacer esto hasta donde él decida que así haya cumplido mi vida ese propósito pero no juzgo a las personas que monetizan no todo lo contrario no yo inclusive a las personas que dan clases privadas y que cobran tampoco no yo no los critico ni veo que sea malo de su forma de vida está muy bien se invierte mucho dinero en el estudio hay libros que tengo que me han costado carísimos se invierte mucho tiempo muchas horas de estudio se invierte mucho y cualquier persona que quiera recuperar un poquito inclusive tener un micrófono cuesta hacer todo esto cuesta tú lo sabes no es gratis aunque lo damos gratis no es gratis si cuesta pero en lo particular es una filosofía de vida mía no creo que todos la deben de tener ni creo que todos deban de vivir de la misma forma pero la vida digo yo soy un hombre de fe dentro de cabe yo creo que si la vida te puso algo te va a respaldar en todo incluyendo lo económico para que a ti no te falte nada y para que tú puedas eso también es un mensaje a los pastores y a los líderes que quieren hacer esa transición y no se atreven porque sé que es difícil tienen familias tienen hijos que mantener y ustedes viven de la religión y no es malo hacen un trabajo y es remunerado pero tú sabes que cuando haces lo correcto no nos puede venir ningún mal como dice una frase judía que tengo siempre en la mente por hacer el mal nunca tira bien y por hacer el bien nunca tira mal así que yo creo que si hacemos el bien no nos tira mal en ningún sentido de la vida claro bueno Donato bueno yo yo les he platicado aquí a los chicos y te lo digo a ti yo aún mantengo muchas de mis creencias en la Biblia porque hasta ahora lo que he aprendido de ciencias bíblicas no ha hecho que yo desista de muchas de ellas pero sí obviamente de algunas de algunas tienes que enfrentarlas sí o no aunque por ejemplo aquí pecador nos diga que descubrimos que el agua moja el agua tibia el agua tibia y la ventaja cuando te enfrentas a ciertas cosas sí ya no las puedes sostener y hasta ahora yo por ejemplo ahorita que mencionas lo del chabat yo ya sé el origen que los historiadores han planteado de la práctica como tal y como el judaísmo la reinterpretó y la adaptó a su religión a su movimiento a sus creencias eso yo lo tengo clarísimo y no por eso a mí me deja de gustar si me explico me sirve es una bendición para mí para mi familia y estamos así entonces hay cosas que aún que yo ya sé más o menos qué onda aún mantengo muchas de las cuestiones de fe también entonces a mí me han porque a mí me han puesto comentarios este donato como de que cómo es posible que sigas siendo creyente si mira que tú ya bien sabes que primeramente no lo sé todo y lo que sé hasta ahora no ha eliminado mi fe y yo les he comentado es que yo creo en Dios más allá de la Biblia y hay cosas de la Biblia que me hacen sentido y las las adopto pero o sea si me llegasen a decir que no lo creo tampoco que sea así que toda la Biblia está mal y que toda la Biblia es un cuento y que yo lo descubriera no no indivinaría en ti ni creencia en Dios porque creo que Dios para mí al menos es obvio en todo te digo esto porque me gustaría preguntarte entonces me dices tú que tú aún eres creyente porque quiero que me digas por qué aún eres creyente sí gracias por la pregunta es muy yo quería compartir eso porque me preguntan en qué crees si no crees en la Biblia no tienes ninguna creencia religiosa algún dogma religioso no lo tengo mi fe radica en la experiencia a qué me refiero a que yo no creo en Dios porque la Biblia diga cree en Dios o hace el bien porque la Biblia diga hace el bien ayuda a alguien yo lo creo por la propia por la propia experiencia de lo que te decía que si haces el bien te viene el bien si haces el mal te viene el mal y eso es práctico la misma religión tiene que ser práctica es decir que siempre yo le decía jugando y después me acordaba mucho de eso los congregantes les decía en los temas si haces esto y Dios no te bendice o sea si no hay práctica si no lo puedes palpar lo que Dios está diciendo es muerto porque es pura filosofía vacía pero si tú haces esto que yo te digo y Dios no te bendice vienes me platicas y nos volvemos ateos los dos yo renuncio al canal a enseñar y nos volvemos después me acordaba mucho de eso porque casi casi me vuelvo ateo pero por otras circunstancias el caso es que para mí la fe es práctica siempre lo fue no fue de escuchar de creer de golpes de pecho la fe para mí era activa era práctica era vivencial es que cada día tú puedas entender en tu esencia a Dios en todo sentido mirarlo en todo sentido en cada circunstancia de vida como platicábamos hace un momento en lo bueno como en lo malo y hay cosas en la vida que nunca podrán explicarse naturalmente hay cosas en la vida que nunca podrán explicar explicarse científicamente aunque yo me considero un científico aún así hay cosas que no se pueden explicar por nuestros sentidos físicamente científicamente y esas cosas son las que a mí me mantienen con fe si yo no viviera eso yo no tendría fe yo tendría ya una fe muerta yo ya no creería en nada pero no puedo hacerlo porque mi realidad es tan tan eso tan real tan fuerte que yo no puedo negar a Dios o negar que exista algo superior a mí porque lo veo todo el tiempo en infinidad de ejemplos que yo te puedo platicar yo vi muchas cosas dentro de la religión muchas muchas cosas que si yo las platico mucha gente va a decir este está enfermo en su cabeza está loco está inventando pero yo las viví y esas cosas son las que me mantuvieron con el ancla de no negar a Dios totalmente cuando pasé a las ciencias bíblicas esas cosas que yo había visto que yo había vivido que yo había experimentado fueron imposibles de negar fueron imposibles de negar y hasta la fecha como te decía esto de mi convicción de no cobrar por enseñar de hacerlo totalmente público es un acto de fe y si yo te dijera mira empecé a hacer esto y me va re mal estoy en quiebra no tengo para comer todos los días es una pésima decisión no lo hagas pero si de inmediato tomé la decisión no te puedo platicar tal vez más a detalle pero ese mismo día que dije tengo que tomar esta decisión aunque sea malo a mi bolsillo porque había gente que me estaba pagando por dar clases aunque tome esta decisión de cortar radicalmente y al cobrar por enseñar porque creo sinceramente que debo de hacer eso pues tiene que venir una prueba tiene que venir un respaldo de que algo hice bien y ese mismo día yo no te puedo explicar más pero ese mismo día vino ese respaldo y esa confirmación entre ellos más allá de dinero que si vino vino un mensaje de una seguidora muy hermoso que fue la confirmación que yo quería para tomar esa decisión y el mensaje más o menos decía sí te agradezco mucho por estar enseñando todo esto ha cambiado mi vida para bien hay muchos lugares yo no critico eso decía el comentario hay muchos lugares donde tienes que pagar por aprender esto pero tú lo estás enseñando gratis y eso muestra tu amor por las personas y por el conocimiento y yo sé muy bien que Dios te va a recompensar en esta vida y en la siguiente si es que sí existe Dios te bendiga mucho rato yo dije esto es se acabó no vuelvo a cobrar por enseñar en la vida y no lo haré nunca cobraré por enseñar nunca hasta el día que yo me muera nunca volverá a cobrar pero tendré dinero esa es la diferencia esa es la gran diferencia así que mi fe es vivencial no es de un libro me encanta leer amo leer pero mi fe no está en este libro por eso no creo en la Biblia mi fe no está en este libro la Biblia mi fe no está en este libro mi fe está todos los días vigente a través de la experiencia y eso nadie te lo puede quitar hasta el día que me vaya fíjate que hasta el día hubo grabado un video los que no estoy escuchando no lo sabían porque al final de cuentas lo subí ya ves que puedes subir el video y luego lo haces público que se llamaba o lo titulé yo que la Biblia no es Dios y la verdad fui cobarde o sea no lo puse público y después lo eliminé porque dije ay no se va a ir el mundo no se va a venir encima pero es algo que es muy cierto o sea Dios no es la Biblia entonces muchas veces la gente que ve que cuestionamos algunos relatos o que buscamos el rado histórico o que de plano negamos o no necesariamente nosotros sino que no hay evidencias de algunas cosas dicen es que estás atacando a Dios es que estás y pues no o sea no es así imagínate que clase de Dios sería que lo ataquemos tan fácil o que tan fácil se debilite ¿no? yo dime y ese es un punto muy importante porque la gente une terriblemente psicológicamente la Biblia con Dios entonces el desmentir y desmontar la Biblia la gente lo ve como un ataca a Dios y por eso no quiere hacerlo obviamente pero también debemos entender que la Biblia limita a Dios y que la misma religión limita la creencia en Dios y entonces también debemos entender eso que para muchas personas que tienen ese miedo porque hay miedo yo lo sé totalmente hay gente que me escribe me dice tengo miedo tengo un problema existencial de todo lo que he creído y debemos entender eso que Dios va más allá de un libro Dios va más allá de un libro en este caso la Biblia y por más sagrado que se considere yo sé que sentiste bonito un día leyéndolo yo lo sé yo también yo también a mí también me pasó pero eso no significa tómalo como un medio en el cual un día Dios te habló pero no lo tomes como Dios mismo esa es la gran diferencia porque tu fe se va a aumentar no va a disminuir se va a aumentar cuando tú despegues a Dios de todo lo material de todo lo físico yo no porto amuletos no tengo amuletos nunca lo he hecho no porto ningún tipo de amuletos porque yo no creo en eso yo creo que lo más importante es lo que uno hacemos para bien o para mal así que si tu fe está puesta en un objeto cualquiera que sea o en una persona tu fe está muy endeble tu fe se puede derrumbar en cualquier momento cuando te enteres que tu líder es un acosador cuando enteres que tu líder es desvía fondos cuando enteres que tu líder es acusado de abuso sexual que ha pasado cuando te enteres de muchas cosas tu fe se va a desboronar pero si tu fe está puesta realmente en algo más allá de algo físico en este mundo de una religión de un dogma de un libro o de un líder obviamente tu fe va a mantenerse va a estar intacta no importa lo que te digan o no importa lo que veas así que esa es parte de lo que yo te puedo comentar como experiencia propia claro además es muy importante que tengamos bien en claro que y es parte de lo que yo pretendo hacer en este canal de que la Biblia como la tenemos ahorita no es como como fue siempre ¿no? ni lo que yo ahorita si agarro la Reina Valera la leo y lo que entiendo yo no quiere necesariamente decir que eso es lo que estaba pensando en la persona que la escribió ¿sí? entonces por eso me gusta hacer el contexto porque nuestra fe o basamos nuestra fe en la Biblia en la que tenemos en la como nos llegó y en como la entendemos o como nos la enseñan ese es nuestro Dios el Dios que nos enseñan en nuestra congregación y y no realmente la Biblia como como tal de estudiarla a fondo en su contexto en sus idiomas en su situación vital este en su formación eh y y eso eso es como dices tú lo limita a Dios lo encajona y aparte este no puedes cocinar más allá porque ese es Dios o sea ese es Dios y que te dan ¿no? inclusive ah perdón continúa inclusive un punto que sobre esto que venimos platicando que se me olvidó comentar es que la el dejar o despegar a Dios de la Biblia reivindica el mismo Dios porque obviamente mucha gente se excusa de eso al decir ah mira como Dios mandó a matar mira como Dios manda la misoginia mira como Dios mandó a matar niños mira como Dios en el Antiguo Testamento mandó a hacer esto y lo otro y permitió no sé qué y permite matanzas y permite que Israel haga esto y demás entonces cuando tú crees que sí Dios hizo eso pues qué explicación tienes ninguna pero si tú dices sí pero eso no lo escribió Dios 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 no escribió eso el hombre y eso yo lo veo muy grave que el hombre agarró y dijo Dios dijo esto y es lo que se hace cada ocho días hasta la fecha en las religiones Dios dice que hagas esto y si no Dios te va a castigar y es como que Dios cuando lo cuando lo dije ¿no? ¿en qué momento yo dije eso? entonces es como levantar falsos y a Dios es decir el adjudicar cosas que Dios nunca dijo y eso es gravísimo obviamente eso es gravísimo decir que Dios mandó a guardar esto porque si no te mueres porque si no te va a pasar esto si no te va a pasar el otro y la gente pues vive con miedo toda la vida ¿no? y se le dice que Dios mandó ciertas cosas que Dios nunca mandó a decir como dice el mismo profeta me parece que es Jeremías ¿no? han dicho cosas que yo nunca dije ni se me vinieron al corazón en eso se resume la Biblia cosas que Dios nunca dijo y nunca se le han venido al corazón porque obviamente él no escribió ese libro ni inspiró a escribir ese libro bueno yo no yo no me atrevo a decirlo así tan categóricamente porque como te digo yo aún yo sí creo que una vez me preguntaron oye ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? y le digo no pero sí creo que contiene revelación de Dios porque yo sí logro ver esa evolución en el pensamiento religioso del pueblo de Israel y como dices tú ¿cómo van cambiando de ser este ah este Dios sanguinario ¿cómo fue el ser humano más bien en este caso el pueblo judío en su momento los israelitas todo lo que pasó todo lo que vivieron como que fue afirmando su concepción y su teología de quién es Dios ¿no? y yo creo que esa es la revelación de Dios ¿no? que el ser humano vaya generando esta moral esta ética con lo divino o integrándolo con lo divino entonces por eso no me atrevo a decir ay no 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 yo creo que sí y respeto a los que a los que sí dicen no nada que ver o sea Dios está en otro nivel claro que sí pero también eso no a mí me hace ver que no Dios no está limitado a me rebelé a Israel y solo a ellos y solo son los únicos o sea no yo creo que Dios no está limitado a un pueblo y que Dios se ha manifestado a la humanidad desde siempre y el ser humano es el que no lo entiende el ser humano es como el que a ver espera me manejan parajeamela más despacio como que dice sí o se aprovechan o otros como dices tú de adiós me dijo y órale ahí les voy no o sea el hombre es el que ha hecho eso eso es lo que lo que yo creo ¿no? sí para las personas que están decidiendo dejar de practicar ciertas cosas pero les han dicho que les va a pasar algo si lo dejan de practicar yo les decía pues hay una simplemente ley de comprobación si Dios mandó cierta cosa te va a castigar si no la haces y si no la mandó pues simplemente no te va a pasar nada yo no me he muerto ya van tres años y dejé de guardar Shabbat dejé de hacer muchas cosas no me he muerto todo lo contrario todo va mejor cada día en todo sentido entonces ah bueno es que Dios ya te entregó al diablo a la perdición no es eso ley de comprobación si Dios lo dijo eso fue lo que me metí en la mente en ese momento cuando yo estaba seguro que Dios no había dicho todo lo que yo estaba enseñando y todo lo que yo estaba guardando porque yo hasta me circuncidé con judíos ortodoxos no era judío ortodoxo obviamente pero me circuncidé tengo ese documento ahí físico no es ninguna exageración e hice muchas otras cosas entonces si esto no es de Dios tan fácil como que si yo dejo de hacerlo no me va a pasar nada y yo estaba seguro de eso y por eso me atreví después de muchos años de guardar Shabbat y hacer otras cosas ley de comprobación si estoy en lo correcto voy a dejar de hacer esto y no me va a pasar nada no estoy hablando de delitos ni cosas de ese tipo sino mandamientos como dogmas creencias y al salir de eso no pasa nada no pasa nada no pasa nada yo tenía un miedo terrible en el Shabbat ese tiempo nos había metido que si comprábamos algo aunque sea por necesidad te iba a pasar algo muchas cosas que se llevan así y me limité de hacer muchas cosas en Shabbat inclusive cosas buenas por miedo a pues a que Dios me castigara y me viniera una tragedia o después el placebo muchos mandamientos no me refiero a todos muchos mandamientos y creencias son placebos es decir son creencias que la gente la reforza tanto en su mente y que le adjudica ese poder cuando le pasa algo si yo te digo el Shabbat te va a bendecir entonces digo ah yo guardo Shabbat y en esa semana te cayó dinero entonces ah es por el Shabbat si no fuera por el Shabbat nunca me hubiera caído ese dinero pues resulta que dejas de guardar Shabbat y también te cae ese dinero es un placebo es decir es algo que te meten en la mente tan reforzadamente tan reforzadamente que te hacen creer que todo lo bueno o malo que venga a tu vida es a partir de eso es como un amuleto así lo veo ten este amuleto y tráelo en tu cartera y te va a ir bien esta semana y resulta que te encuentras 10 pesos en la calle y dices que es por el amuleto que traías pero el amuleto se te olvidó y no te acordabas entonces no fue el amuleto fue de por sí que eso te ibas a encontrar en la vida a lo que me refiero es que es un juego mental la religión está acá aquí está esa creencia aquí está este miedo y aquí está esa recompensa que supuestamente vino a tu vida por X o Z pero no fue así si tú la es como vi una noticia ya con eso terminó el comentario que decía bueno Aerolínea Israelí empezó a guardar el Shabbat y desde que empezó a guardar el Shabbat sus clientes han aumentado en la semana yo dije pues sí ¿no? porque si ya no hay sábado tienes que viajar en viernes o tienes que viajar en jueves o tienes que viajar en lunes porque el vuelo que ibas a tomar el sábado en Shabbat pues ya lo cancelaron entonces por obvias razones vas a tener que viajar en la semana entonces la prueba de que el Shabbat es de Dios es que los vuelos aumentaron esa semana y yo bueno pues es que eso creo que tiene otra explicación ¿no? y así sucesivamente muchas otras cosas ¿no? yo creo que sí se mueve la fe pero sobre todo se mueve esa creencia de que Dios lo ha dejado pero cuando entiendes que no fue así simplemente le quitas el poder a todo eso y por eso dicen la forma de matar a un Dios a una religión o a cualquier cosa que consideras sagrada simplemente está acá tú metiste acá que eso será sagrado o te lo metieron en un momento de tu vida de muy chiquito sobre todo acá lo metieron te lo inculcaron acá esa creencia de que eso es sagrado de que ese hombre es ungido de que esa religión es la única que te lleva a Dios y demás es algo que tienes acá no es algo real es simplemente algo que con lo que te adoctrinaron desde hace años y el poder que tiene la religión por eso no lo quiere soltar el poder que tiene la religión que tiene la Biblia que tienen los líderes y demás es el poder de la creencia deja de creer en eso y están muertos no tienen más poder que tu propia creencia esa creencia les da dinero a ellos les da honores les da poderes políticos poderes de todo tipo el Vaticano es millonario es un estado no es una religión es un estado el papa se recibe como líder de estado pagado por nuestros impuestos cada vez que visita un país el papa está acusado de encubrir aquí en México peregastia muy grave y en esta ciudad de Tehuacán anillos que fueron abusados por cientos son encubiertos esos son los líderes sagrados pero es sagrado aquí en tu cabeza no en la realidad en la realidad no son nada para mí no son nada no son ni sagrados ni nada que se les parezca en esta tierra me dejaste así como que fuera de de línea precisamente yo espero en estos días estoy organizando una charla con un profesor de religiones para hablar sobre la religión o este fenómeno porque bueno yo respeto mucho ese punto de vista que acabo de decir y es cierto pero yo creo que el ser humano no puede dejar de ser religioso al menos eso pienso yo de alguna forma de alguna mantienen algún tipo de no sé como expresión espiritual de alguna forma ajá que incluye incluso rituales hasta las personas que tal vez son un poquito más ateas tienen algún tipo de ritual que les conecta o les sirve es como algo como una necesidad intrínseca del ser humano este entonces yo yo también de ahora que estuve un poco más sobre esto de las ciencias bíblicas me gusta validar también eso de las otras expresiones religiosas de las personas porque tristemente y pasa en el cristianismo y pasa en las raíces hebreas y pasa en todas las religiones en el islam como que la nuestra es la única y todos salieron de aquí son de lo peor y están mal están equivocados están ciegos están en el infierno o se merecen la muerte o sea extremos y de eso eso es algo bueno que me ha dejado a mí este creo yo de esto de estudiar un poco más de las ciencias bíblicas es valorar o validar ese lado humano porque es algo de ser humanista saber que la otra persona tiene derecho a creer lo que cree si está bien o está mal quizás lo vamos a saber hasta que nos llegue nuestro último día y aunque yo sí creo como te digo en esta revelación de la Biblia sé que hay otras revelaciones yo creo que Jesús nos trajo un mensaje del Padre de Dios pero no por eso voy a decir ah lo que dice Pulvanito no eso es el diablo y no está mal y pobrecito de él o sea hay que hay que convertirlo o hay que terminarlo acabar con los o sea esto ya se me hace a mí bien extremo y es algo que se da en las religiones dame chance de leer unos comentarios porque ya han dejado claro que sí claro que sí con todo gusto dice Jonás me siento identificado contigo estimado Donato también empecé a sumergirme en el mundillo de las muchas bíblicas con los libros del profesor Antonio Piñero dice a ver y entonces el señor Donato es un deísta secular que si eres deísta secular se le han puesto términos como pues deísta agnóstico y ese tipo de cosas pero la verdad yo no me clasifico en algo simplemente en una creencia en algo divino en un actuar más allá de nuestras manos pero pues no me considero como que en algo específico yo creo que ya no es algo con lo que yo me clasifico o identifique pero se parece eso nos gusta poner etiquetas ¿no? a los humanos de cuál de cuál bando eres de qué equipo le va haciendo de qué religión eres ¿no? aquí pasan el INEGI el registro nacional de población y entonces dicen ¿de qué religión eres? o sea ya das por un hecho que yo tengo una religión ya es un hecho ahí en el acta de matrimonio civil en todas partes y según es un estado laico de todos modos pero ¿qué religión tienes? o sea dan por un hecho que yo tengo una religión un día vinieron los estudios de Jehová y me empezaron a decir hace poco y pues bueno resulta que ¿en qué religión tienes? yo no creo ni en la Biblia que se espantan y no me dijeron nada no tienen cómo debatir eso creo y lo único que hicieron es bueno muchas gracias señor muchas gracias y se fueron pero pues es la etiqueta que nos ponen tristemente nacemos sin elegir ¿por qué no lo elegimos? nacemos con una religión en este mundo dice Max somos creyentes en Yeshua entre los gentiles saludos desde Tijuana a ver ¿qué más? dice esto es lo malo que cuando tienes una información teológica y después hay la información apegada a la realidad hay lo que se llama un shock de conocimiento yo lo conozco lo conozco como disonancia cognitiva así se llama de hecho es como que este shock que nos da ¿no? sí así es es real es real y sabemos que muchos están pasando por ese proceso y esperamos que salgan pronto de ello y disfruten una libertad espiritual si así quieren en todo este mundo y es excelente compartir las ciencias cínicas sin tratar de sacar provecho económico de ello bendiciones para usted y toda su familia hasta la victoria muchas gracias qué conmovedora tu convicción quiero hacerte una pregunta respóndelo si deseas ¿cómo defines tus convicciones ahora o ahorita? creo que ya lo respondiste eso si no pues ahí nos pones Max si quieres algo más específico dice yo ya no creo en Jesús pero sí creo en el Dios de los judíos ok ¿para qué le dices un comentario? dice Natán digo aún si la Biblia cae entre comillas falta el Corán las ciencias coránicas son muy pocos conocidas en Occidente y están propagándose bueno el Islam sí el Islam está produciendo demasiado y yo lo platicé con este profesor que quería invitar para hablar sobre religión de cómo les atrae a las personas el Islam ya nos daba una explicación del porqué de que son muy firmes en sus convicciones y eso a la gente le gusta le gusta yo conozco una persona que estaba con nosotros dentro de la religión ella es de Chicago él vive radica en Chicago es mexicana y ella se convirtió al Islam estaba en las redes hebreas y ahora se convirtió al Islam así se pasa y es muy común convertirse al Islam wow qué fuerte sí ok dice algo que una maestra me dijo y lo vuelvo a escuchar a Donato la experiencia es irrebatible me imagino que se refiere a la experiencia espiritual espiritual sí es lo que yo te decía ahorita es que para mí es obvio Dios no puedo decir ah no porque aparte de cosas que viví también en el cristianismo incluso en las raíces hebreas y lo que vivo a veces seriamente yo lo he platicado una depresión bien fuerte que tuve o sea a mí me sacó Dios de allí yo no puedo negarlo Dios me sacó y yo lo yo lo sé yo lo sé entonces no puedo negarlo tampoco o sea por más que una de las cosas que pues debaten mucho el por qué debe existir religión es porque muchos dicen bueno es que ahí dejé de tomar ahí salvo mi matrimonio y en lo particular sí yo también viví un proceso bueno en ese aspecto un proceso personal sano dentro de lo que cabe en ese mundo de la religión pero debemos entender también que era lo que conocíamos lo que teníamos al alcance y cada persona tiene sus propios medios por los cuales salir adelante por ejemplo ahora que yo platico un poquito de de pesas y demás hay historias de gimnasio donde hay gente que ha salido de la drogación de la depresión a través del gimnasio entonces son historias diferentes los medios son muchos así que a veces aparte de la religión pueden haber otras cosas claro mira me gusta este comentario de Nathan dice podrías entenderlo no como revelación de Dios sino como una serie de reflexiones humanas sobre Dios y sí es así pero yo creo que en ese en ese proceso cognitivo Dios se manifiesta o sea esa es mi es mi creencia personal no digo que todos tenían que creerla así ni nada pero yo lo veo de esa moda o sea sí creo que eso es la o sea que Dios se manifiesta en esa reflexión del ser humano también ¿no? este dice aquí Roberto ah están hablando de otra cosa déjame buscar otro dice Cristian mi fe se reafirma y se hace más real qué bueno me alegra mira voy a voy a mostrar este comentario porque ya me lo me lo han sugerido varias veces dice saludos amigo saludos amigos normal y ya súper interesante con Donato ahora falta Ernesto Rosas píjense que Ernesto Rosas este no sé si alguno lo conozcan yo sí lo conozco no he podido contactarme con él para invitarlo él era un pastor él era un pastor este también tenía su congregación muy grande y también inició en esto de las raíces hebreas tenía muchas vistas en su canal y todo y le pasó yo creo lo mismo que a Donato empezó con lo de las ciencias bíblicas y dejó ya de ser pastor y se fue a a cero a cero o sea tuvo que volver a empezar toda su vida ¿no? porque esa era su vida la religión permítanme bueno mientras adelante perdón dile lo que quieras decir de todas formas no no digo que si hay muchos testimonios de este tipo y a través de internet yo también conozco al ex pastor Ernesto Rosas y pues si cambió su su forma de enseñar y todo y lo dejó también decidió dejar totalmente la religión es algo admirable y no sé a qué se dedica actualmente pero si dejó totalmente la religión de las reyes y seguridad él se fue ya pues a dejar todo ese mundo mira dice aquí me gustaría contestar esto dice los cristianos no deben guardar el Shabbat y Lutero solo tradujo la Biblia al alemán usted lee la Biblia en alemán bueno no voy a responder la última pregunta porque no no leo alemán pero sí los cristianos no deben según dice él guardar el Shabbat los cristianos actuales como se entiende el cristianismo actualmente sí pero Jesús lo guardaba Pablo lo guardaba y los primeros cristianos lo guardaban entonces eso es algo que está ahí en la historia que no lo puedes negar que ni Jesús lo eliminó ni Pablo lo eliminó ni y muchos de los gentiles que iniciaron en el cristianismo ¿dónde los a ver Donato tú qué sabes Pablo le predicaba a los gentiles ¿dónde los donde los encontraba Pablo a esos gentiles? los gentiles históricamente ya es comprobado que eran personas que asistían comúnmente a la sinagoga obviamente no existía el cristianismo pero los gentiles que Pablo encontró fueron gentiles que estaban ya en ese mundo judío solamente que ahí encontró una un terreno muy fértil Pablo debido a que esos gentiles no eran aceptados dentro del judaísmo porque tenían que hacer la conversión total al judaísmo como hoy pasa podían entrar a la sinagoga y aprender pero no podían hacer más allá como hasta ahora entonces Pablo encuentra a esos gentiles tierra fértil y por lo tanto empieza a decirles tú puedes guardar ciertas cosas sin ser judío tú puedes creer en un mesías judío tú puedes guardar Torah etcétera 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 sin convertirte al judaísmo no tienes que circuncidarte ni nada de eso y entonces eso lo explica muy bueno el doctor Mario Saban esos temas sobre los gentiles y entonces así es donde Pablo toma a sus congregaciones de gentiles que ya estaban dentro del judaísmo no eran neófitos no eran desconocedores de todo uno que otro tal vez pero ya estaban metidos en el judaísmo y por eso fue más fácil que se formaran esos lugares claro y se reunían los días de Shabbat y le pedían a Pablo que fueran los Shabbats a predicarle entonces ahí está el Shabbat o sea nos guste o no yo no estoy diciendo que tú pecador justifica tú lo hagas pero así está entonces bueno dice aquí ¿qué piensan de la religión mormona? pues hay una religión más y hay sus extremos ¿no? dice David y el Tanakh dice aquí David la Biblia y el Tanakh dicen lo mismo es para vivir una vida moral y santa para su gloria para su gloria el eterno dice ser santo porque yo soy santo ok dice aquí más déjame ver que de repente dice yo a unos testigos de Jehová les platiqué sobre el Jesús histórico a otros les dije que era satanista como para quitárselos encima dice dice Jonas aguante el Shabbat estimada normal aunque ya sabemos que nos tiene que no tiene su origen en el judaísmo aguante el Shabbat aguante es que es muy bonito bueno es que la gente que lo desconoce porque muchos cristianos también lo desconocen ay no que pesada carga guardar el Shabbat no saben ni lo que es el Shabbat o se imaginan el Shabbat este que manejan los ortodos que definitivamente no pueden ni prender la luz que no tienen que contar el papel del baño no 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 ese no es el Shabbat es el Shabbat de ellos pero era lo mismo que Jesús criticaba ¿no? de que les ponían cosas en Shabbat que ni siquiera estaban en la Torah porque la Torah no te dice cómo guardar el Shabbat no simplemente dice que lo hagas si ya después se desarrolla esos mandamientos sobre el Shabbat ¿no? desde la Mishnah que está ahí es un libro que ya se encuentra muy fácilmente que en el tratado Shabbat del Seder Moet aparecen los bueno menos de tres mil mandamientos para el Shabbat claro dice aquí este comentario de Cocotolo los sevionitas los pobres creían que Jesús no era Dios ni hijo de Dios lo veían como un simple mortal pero era el Mesías si preguntas sí Cocoto ellos pensaban que era el Mesías pero no lo veían como Dios mismo sino como un Mesías humano así es Donato de todas estas cosas que fuiste enfrentando o deshaciéndote de estos dogmas ¿cuál fue el más fuerte? o sea como el que más te costó trabajo similar y el que más te dolió porque duele porque duele fueron varios porque como bien dices yo guardé Shabbat durante muchos años las fiestas que eran muy bonitas el Pesach ¿no? guardamos el Pesach el Pesach el Shabbat el Pentecostés empezamos a guardar Hanukkah en diciembre había muchas cosas ¿no? pero yo creo pero yo creo que lo más fuerte y hasta tengo una experiencia sobre eso se las cuento fueron los artículos religiosos que yo tenía yo tenía Talit que me habían mandado desde Israel originales cosas de ese tipo objetos religiosos que yo tenía muy alta estima muy alta estima yo cuando dejé la religión los guardé porque hasta esta Biblia y todo la guardé con cuidado tenía talitkatán etcétera todo ese tipo de cosas las tenía el Sukkot y todo eso ¿no? el Etrok y entonces todo eso lo guardé con cariño lo guardé en un locker con cariño y todo eso con respeto muchas de esas cosas me las habían donado dentro de la religión y que en su tiempo fueron personas que yo estimaré siempre pero cuando ellos se dieron cuenta que yo ya estaba enseñando cosas contrarias al judaísmo y a la Biblia lo que hicieron fue mandármelas a pedir literalmente y yo lo entendí como todo como todo lo que se puede entender para bien es que tenía que despegarme de eso que si no era por mi propia cuenta tenía que ser por otro medio y yo no vi mal a la persona todo lo contrario le mandé un audio porque a través de otra persona me mandaron a pedir eso y le dije gracias por todo lo que nos apoyaste para mí siempre tendrás un buen recuerdo las cosas no las profané no las tiré las tengo guardadas pero te devuelvo cada una de las cosas que me hiciste en su tiempo obsequiar él quería que fuera como un rabino él me regalaba muchas cosas bonitas judías originales me las mandaba desde Nueva York desde Arizona perdón y entonces todo eso me mandó a pedir y yo se lo di sin problemas le dije muchas gracias por el tiempo que nos apoyaste lamento que ya no hayas seguido con nosotros y lamento que yo ya no estoy enseñando lo que tú quisieras que yo enseñara que era judaísmo y que me ayudaste a formarme como persona que me apoyaste en todo sentido y que hiciste posible muchas cosas pero hoy ya mi decisión está tomada voy a seguir por este rumbo y le mandé todo eso esos talés muy bonitos con hilo de plata tejidos con hilos de plata muy bonitos muy caros y fue una de las cosas más difíciles los objetos rituales del judaísmo fue algo que me costó mucho desprenderme de eso y quitarle ese estatus de sagrado y la vida me lo arrancó ya que yo no quería hacerlo por mi propia cuenta a veces la vida sí es te lo arranca para que para que madures luego le hubieras dicho lo que se da ya no se quita lo pensé pero era mejor agradecer y devolver lo que se había dado dicen aquí en mi zona a ver si me entienden yo creo que tú sí porque eres mexicano que lo caído caído ese comentario me gusta porque también me gustaría comentar las experiencias personales no son un argumento a favor de la existencia de Dios la correlación equivale a causalidad se puede caer a una falacia de apelación a la emoción sí es verdad y de hecho miren no sean donato pero yo les he platicado a ustedes antes de que yo estuviera en la raíz hebrea yo en el cristianismo me metí mucho en el movimiento de la apologética entonces yo también me sé los argumentos que el cosmológico Kalam todos esos argumentos que normalmente se manejan en la vida lo sé y los creo en cierta forma pero yo no voy a decir que por eso creo en Dios mi experiencia personal para mí sí tiene validez y para mí por eso digo es para mí para mí yo no voy a convencerte a ti de que creas en Dios por mi experiencia porque nunca vas a tener mi realidad ni mi experiencia entonces le puedo dar ese tipo de argumentos que menciona aquí Dave que pueden funcionar para muchas personas en su momento funcionaron para mí y han funcionado para otras personas y todo eso y son pueden ser ciertos puede ser que no pero no los uso o al menos ya no ya no son válidos para mí porque mi experiencia puede más si hubiera visto esa persona lo que yo vi y no hablo de lo bueno en ese momento agarra una biblia y se pone a rezar yo vi cosas que ni se imagina yo vi gente levitar hablando en otros idiomas así que si hubieras visto lo que yo vi ahorita mismo agarras una biblia y te pones a orar yo ya ni creo en la biblia pero créeme que que en tu vida deberías algo semejante si te volvieras a rezar la volverías a agarrar la volverías a agarrar no, ahora ya lo entiendo de otra forma pero no se imagina en serio no tiene idea de lo que logré ver en ese mundo físicamente obviamente dice Natán quien da y quita con el diablo se les quita no que le vaya bien a la persona nos ayudó bastante siempre lo estimaré mucho aunque ya no esté con nosotros en este grupo siempre lo estimaré mucho y fue una persona que también Dios ayudó Dios usó para que yo creciera como persona claro dice Mac Diego en su libro las neuronas de Dios realizó una investigación que evidentemente estamos tablados en la meta para ser religiosos ok Max bueno no sé cómo andas de tiempo Donato porque la plática está muy padre pero pues ya vamos a ser dos horas ¿cómo te sientes o ya quieres pararle? no está bien si hay algunas dudas está bien sin problema las buscaremos pues contestar en nuestro conocimiento no hay ningún problema en eso créeme que con toda la disposición estamos aquí presentes ok y bueno ya me dijiste que eso de los objetos religiosos fue lo más fuerte que le tocó enfrentar y me gustaría saber si extrañas algo de ese tiempo de ese tiempo cuando cuando guardabas ese tipo de de fiestas cuando tenías esa vida religiosa pues había muchas cosas buenas y más como líder tienes muchas muchas cosas buenas diferentes tal vez la convicción de ayudar siempre a las personas de darles una esperanza en situaciones distintas yo voy a decir cosas que para muchos van a ser invento pero no voy a omitir algunas había gente que me llamaba a punto de suicidarse había gente que me llamaba y es una tensión muy fuerte cada palabra cuenta y el tiempo cuenta en ese momento y cada cosa que vas a decir en ese momento cuenta demasiado me pasó muchas veces gente a punto de suicidarse que te llamaba y tú podías evitar eso porque si se pudo evitar ayudar a matrimonios que siguieran juntos ayudar a gente que saliera del alcoholismo de la drogadicción dar alegría a las personas en medio de tantas cosas que pasaban darles esperanza de que la vida iba a estar mejor una de las cosas más fuertes que es dejar la religión es cuando pierde la esperanza en un mundo por venir porque muchas veces la vida nos golpea hay pérdidas humanas hay pérdidas muy graves y que le vas a decir a esa persona ahora cuando tienes que consolar a esa persona hace unos días un amigo perdió una pierna un amigo muy querido de hace muchos años que conocí una religión que esperanza ahora le das a esa persona en la religión dicen en el mundo venidero o en el cielo como le llamen habrá una recompensa eso o todo el sufrimiento que tú llevas todo el sufrimiento que tú llevas y has pasado tendrá una recompensa en el mundo venidero la persona que acabas de perder la volverás a ver en el mundo venidero etcétera pero cuando llegas a este mundo ya no puedes dar esa esperanza porque no te consta porque no la tienes y eso es una de las cosas más fuertes que a veces han pasado en la vida el no tener palabras para alentar a las personas desde esa perspectiva porque en eso tal vez sí es importante una fe no una religión sino una fe que es el creer en algo que te va a ayudar en un momento difícil en un momento complicado como bien decías en un momento de depresión que existe de ansiedad en un momento muy difícil porque yo vi pasar gente por momentos sumamente difíciles entonces el dar esperanza a la persona en ese momento a través de la fe era una de las cosas muy bonitas que se lograban hacer y que además pues uno sentía como un propósito de vida al hacer todas esas cosas claro sí te entiendo también en ese lado que muchas veces ya se acercan y te preguntan cosas como dices tú que ya no sabes cómo responder yo por ejemplo como digo y repito que aún tengo mis creencias y mis convicciones por ejemplo en una vida más allá creo aún en una vida más allá pero ya no sé cómo será o sea ya no tengo la seguridad de que ay en el cielo vamos a estar todos así ¿por qué no? porque ya cuando te das cuenta que si te vas a lo bíblico no enseña eso como tal dices tú pues entonces ahora qué solamente confiar en Dios que hay algo más allá creo que el ser humano desde hace mucho tiempo que lo pensó y lo viene trabajando pero al final de cuentas solamente lo sabremos así sea cierto hasta que estemos ahí así es fuera de eso pues nadie nadie comprobó una de las cosas que más me dediqué también a entender fue eso lo que habría después de la muerte o sea porque si es una incógnita terrible ¿no? y pues hay algo que mi papá murió hace dos años por COVID entonces yo él nunca él fue un cristiano él fue un hombre de fe también y hasta el último lo último que yo escuché de él fue un pasaje de la Biblia porque lo fui a sacar de su casa para meterlo al hospital fue la última vez que lo vi con vida dos semanas después murió entonces nunca más lo volví a ver porque yo tengo una madre enferma entonces no podía acercarme para no todavía no estaban vacunando ni nada para no arriesgar la vida de mi madre pero la última vez que yo lo vi lo vi a mi padre él vivía separado de nosotros lo abracé lo ayudé a caminar porque ya casi no tenía fuerzas para caminar y entonces él me dijo la Biblia dice estoy bien porque el justo por la fe vivirá y yo no le dije no pa eso no existe eso no yo le dije así es papá Dios te va a ayudar yo sabía que ya no iba a salir de esa ya era demasiado tarde pero todo eso es algo que revoluciona tu vida y que a veces entendía porque yo soñaba con mi papá mucho y yo quería explicarme qué pasaría después de esta vida empecé a leer un libro de J. Benítez que se llama Estoy Bien lo recomiendo vida testimonios de vida después de esta tierra estoy bien y empecé a leer mucho sobre la vida después de la muerte las creencias que había en muchas filosofías para después de la muerte yo yo creo que un día volveré a abrazar a mi papá no en un cielo ni en la nueva Jerusalén pero un día un día la volveré a abrazar y y sabrá que que lo hice sentir orgulloso no pues te mando un abrazo te mando un abrazo yo no me imagino esa situación ni quiero pensar en eso porque sé que que es muy difícil y muy tristemente el COVID se llevó a muchas personas fíjate que a mí me pasó que cuando se atravesó esto del COVID fue cuando yo empecé con las ciencias bíblicas y por lo mismo del COVID también ya no íbamos a la iglesia porque cerraron la iglesia sí y me enteré de muchos hermanos que murieron ¿no? y ya no los volví a ver nunca se volvieron a ver entonces yo les he dicho aquí a las personas que yo 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 guardo mucho cariño a mis hermanos cristianos mucho mucho cariño entonces cuando supe de muchos de ellos que murieron y duele y duele y es como que pues ¿qué se puede hacer? te mando un abrazo no hay palabras y sí vamos a ver vamos a estar hay vida hay vida yo lo creo también más allá de esta vida que la religión no nos lo explique es otra cosa pero pero hay algo más más allá de este mundo bueno Donato pues no sabes cómo te agradezco esta charla este aquí pone una persona este no aprendí nada mejor sigo leyendo la biblia pues es que no era una clase amigo entonces no ibas a aprender nada estamos platicando este entre cuates aquí entre amigos entre este personas que hemos tenido esta experiencia de transicionar ¿no? de una fe a otra y a este estudio que es lo que plantea tanto Donato como yo en su canal Donato muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por abrir tu corazón y ser sincero en todo lo que lo que viviste y lo que tuviste que enfrentar no gracias por el espacio muy contento de principio a fin perdonen la garganta ya no me ayudó pero aquí estamos muy contentos y que creemos firmemente que alguna de esas palabras que hemos pronunciado hoy porque no son enseñanzas como bien dijiste son vivencias reales de seres humanos reales que alguna de esas palabras y alguna de las frases que dijimos este día yo sé que alguien necesitaba escucharla y esa es nuestra mayor recompensa y nuestro mayor regalo en nuestra vida así es mira dice Pati buenas noches hay que respetar creencias es algo que consuela fíjate que ahorita que lo menciona Pati y ya para ir cerrando yo lo comenté también en otro live que cuando yo comencé a estudiar esto de las ciencias bíblicas yo quería contárselo a todo el mundo como cuando andas evangelizando y mira que aquí esto y que esto y que el origen de esto y aprendí a no hacerlo ya porque la gente ni este ni me preguntaba pero yo se lo quería decir a todo el mundo o sea como dices tú no hay como hacerlo algo formal sabes que te voy a dar una clase o algo así y la gente que le interese se va a acercar pero no estar así como que a los cuatro vientos porque no porque la gente no pueda o no deba de conocer esto sino que todo tiene su tiempo como lo hemos platicado tú y yo durante toda esta charla es un proceso vas agarrando conceptos vas evolucionando en tú y vas teniendo este shock sí pero es un proceso entonces ahí bueno el comentario de Patty de respetar pues las creencias de los demás sí dice ánimo muchos pasamos por situaciones así pero la fe y la esperanza nos sostiene amén dice muchas gracias por tu sinceridad Donato eres una persona muy transparente Donato te apoyamos siempre y gracias por compartirnos tus conocimientos es un placer examinarlo todo retener lo bueno dice Max saludos a todos entré muy tarde pregunta para los dos cómo se definen bueno sendas antiguas yo creo que vas a tener que ver el video desde el principio porque ya ya estamos terminando ya van a ser dos horas Donato ya tiene ojos de sueño y tanto con su garganta también entonces pues bueno muchas gracias nuevamente Donato gracias a todos los que estuvieron aquí en la charla de todas formas si tienen algún comentario o algo que les faltó decirnos aquí en el chat y quieren desahogarse ahí en los comentarios pónganlos los invito que nuevamente vayan al canal de Donato déjenme les pongo el link aquí en el chat permítanme di nuevamente tu canal y ahorita yo lo pongo sí claro que sí el canal se llama la historia no contada de la biblia la historia no contada de la biblia también hay una página de tiktok donde lleva el mismo nombre y a través de facebook que también se publica toda esta información es a través de mi nombre Donato Martínez Montalvo les va a aparecer y con todo gusto podrán agregarse y pues recibir una enseñanza semanal pues de todo esto de las ciencias bíblicas oye Donato has pensado en estudiar algo que tenga que ver con las ciencias bíblicas de manera formal profesional historia o ciencias bíblicas como tal o sea creo que si hay licenciaturas en algunas universidades sí 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 definitivamente sí lo he pensado muy seriamente en las ciencias bíblicas como tal como licenciatura no siento que son muy limitantes porque es como todo junto preferiría mejor la licenciatura en historia antropología o algo así y después más en religiones comparadas qué bueno sí a mí también me llama mucho la atención espero pronto hacerlo dice Max ya me suscribí a tu canal está muy interesante muy bien pues ahí lo siento a que vayan y se suscriban y le den ahí a sus videos obviamente que los vean vean de qué se trata y le comenten también allí si están de acuerdo o no están de acuerdo qué piensan qué no piensan y bueno mira nos dejaron un súper sticker José Raúl Herrera Ramírez muchas gracias José Raúl por tu apoyo a este canal muchas gracias por ese sticker dice Don Gato decía por la ley de lo caído caído a mí me da muchas gracias ese comentario porque la secundaria por mi nombre Donato como siempre buscan algo aquí en México Creativo a veces me decían Don Gato porque sonaba Donato Don Gato entonces cuando uso ese comentario me llamó la atención me hizo trasladarme a la secundaria yo pensé que la verdad apuesta por eso pero no pensé que como que por Don Gato decía esto no me duermo si no los si no les veo completo ok saludos a ti Donato bueno pues buenas noches a todos que estén muy bien o buenos días donde estén viéndonos recuerden dejar su like aquí en este video compartirlo como les digo dejar sus comentarios también nos vemos pronto todos que estén muy bien que descansen y la próxima semana estaremos compartiendo videos hasta luego y chalón chalón gracias y chalón con